Yo sigo sin pasarme al ubu, joder, Drac. ¿Has hecho lo de farmear un poquito antes? Ya lo he tomado el timing, guay. ¿Has probado a farmear un poquito por fuera antes? No para subir niveles ni nada, sino para subir niveles de virtud. Digo, de subir la moral. A lo mejor llegando con nivel 25 de moral, te va un poco mejor contra él. Estoy 10 niveles por encima. Digo de la moral, no los niveles de los elementos, tío. ¿Sabes? La moral que es... Normalmente 20 es el máximo en cada nivel. Para los enemigos, pero nosotros podemos llegar a 25. Creo que es el máximo. El problema no es la moral, es el timing del parry. Ya, pero si subes la moral, haces que el enemigo te haga menos daño. Y a lo mejor te permite más errores, ¿sabes? Te permite fallar algún parry extra. Yo creo que llegué con 21 de moral, 22, algo así. Igual por eso me resultó un poco más sencillo, porque limpié bastante el mapa antes de meterme a por él. Es que puede ser la diferencia, ya te digo. No llego con 20, pero aún no subo eso. Te recomiendo llegar. Es que no sé si sabes cómo funciona el sistema de la moral. Es como una forma secundaria de subir de nivel exclusiva de cada misión. O sea, tú tienes tu nivel aparte, ¿vale? Pero realmente lo importante en cada misión es el nivel interno de la moral. La moral se consigue no solo matando enemigos, sino haciendo parrys bien contra los enemigos de fuera. Haciendo parrys y ejecuciones, y no dejando que te peguen. Porque creo que cada vez que te pegan, pierdes vida, te baja un poquito la moral. Un pelín. Y te va bajando, te va bajando, hasta que puedes perder incluso niveles de moral. Y es muy importante porque cuanta más moral tienes, más daño le haces a los enemigos y menos daño te hacen a ti. Por ejemplo, si empiezas un mapa y tienes dos caminos. Uno, están los enemigos a nivel 1 o 2. Y por otro camino están los enemigos a nivel 16 de moral. Y tú acabas de empezar, que eres nivel 1 de moral. Tienes que tirar para la derecha. Puedes tirar para la izquierda, puedes cargarte al boss ese con 16 de moral. Pero lo más probable es que te one-shote. Y generalmente el boss final de cada misión es nivel 20 de moral. Con lo cual, si ruseas la pantalla, te va a partir la cara. Pero si vas subiendo moral a lo largo de la pantalla, el boss te va a hacer menos daño y tú le vas a hacer más daño a él. A mí me parece un sistema muy chulo. Limita un poco, pero bueno. El tipo de juego que es, como pasa con Sekiro y tal, está más limitado que los míos o los Souls. Aunque aquí han intentado mantener la personalización y todo lo que tú quieras. ¡Flashbang! Pero lo del equipo me parece un coñazo. Venga, Luzbel, que aproveche. Estoy subiendo la amistad del tío que se murió ayer, ¿vale? Y si le limpias la zona entera y llegas con 25 te lo comes. Exacto. Yo no sé si he llegado a tener 25 de moral alguna vez, porque se me está dando bien el juego, pero no soy tan bueno. Pero sí que he visto a Peña. Ayer estuve viendo un ratillo a Moon Moon. Sí que le he visto que el cabrón es tan bueno con los parries que casi siempre llega al final de la pantalla con 25 de moral. Y no explora todo como yo. Se deja estandartes. Le suda la polla. Uy, 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 uy. Los frames. Por cierto, voy a probar a bajar los FPS máximos a 60. Para que sean más estables. Si veo que juego peor, lo vuelvo a subir. Pero yo creo que 60 debería bastar. Me encantaría que hubiera una opción de limitarlos a 90 o incluso a 80. Pero bueno. Vale. Habíamos dicho de hacer alguna que otra secundaria, ¿no? ¿Hay nuevas secundarias? Aquí están todas hechas. En la parte 3 también. Parte 4 tenemos unas cuantas. La principal que nos pide nivel 55. Y estas dos. Vamos a ello. Por ahora no hemos necesitado farmear más de lo necesario. Si no considero hacer secundarias como farmear. Farmear me refiero a repetir una misma pantalla o una misma secundaria varias veces. Porque necesito el material concreto que me dan en esta misión. ¿Sabes? Uy. Parece que va a ser una de las secundarias rápidas. Sí. Es como entrenar, ¿no? Coño, que rápido es. A ver. Wow. Pensaba que saltaría o algo así. Vale. ¡Qué rápido es! Se me ha olvidado ponerme a la cura. ¡Hostia! ¿Qué dices? No, 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 no. ¿Qué es esto? Estamos locos. Y me dan... Dos contra uno. No es muy honorable esto, ¿eh? No, 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 no. Ah, qué pena. ¡Ah, hijo de puta! ¡Uy, qué es el cabrón! ¡Pero mío! ¡Ah, qué pena! Da igual, me lo he cargado, me lo he cargado. Uno contra uno, uno contra uno. Déjame... ¡No, no, 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 no! Joder, me he equivocado. Le he dado al... Al bumper en lugar del gatillo. ¡No, no, no, no! ¿Muerto? No Se ha muerto con el fuego ¡Qué buena! Ha estado guapa La misión No hay nada más, ¿no? El honor son los japos, Laza A esto les da igual, entiendo Tiene sentido Hola, SuperPi Buenas noches, ¿qué pasa, Ipa? Bienvenido a Dracón Oye, ¿podéis dejar de gruñir y sacarme de la misión? La voz de este mola Aunque esté en chino Climitarra Kiang Alabardas dobles ¡Ah, mandó sus armas! ¡Ojo! ¡Ojo! Gracias, BJ Gracias, Bumón Se me ha olvidado cambiar la categoría Como hemos entrado directamente sin hacer el gamelle hoy A ver Equipo Alabardas dobles de Marqués Son tres estrellas sus armas, curiosamente ¡Uh! ¡Tan chulas! ¿Qué escalán? Fuego Fuego, tierra y madera Y la cimitarra Kiang Cuchilla de guía Tiene como sierra Es como una bayoneta Alabardas dobles de colmío del tigre ¿Funcionan igual? Sí Son bonitas, ¿eh? Son muy bonitas A ver la cimitarra Kiang Es como el... La espada de pomo anular, ¿no? La primera que te dan, creo ¿Y esta? Esta también Que ponen la... ¡Coño! Ponen la mano hacia delante Al final del combo ¡Hola! ¡Perdón! ¿Le ha dado una patada A la espada Mientras giraba? ¡Qué guapo! Hola, Kindred Me alegro, tío ¿Habéis visto esta puta animación? ¡Loco! ¡Qué estupidez! Ah, vale No me dejaba A pesar de que escala Muy bien Con madera ¿Alguna más? Que escale de puta madre Madera, fuego, metal Vamos, principalmente Mira Pasa que esta escala más con metal Esta es la que decía El sable de pomo anular Gaguti La espada es la que tenemos La espada de Jade Es la nuestra No, no siento que necesitemos otro arma La verdad Pero si hubiera alguna Que escalara muy bien Con justo nuestras stats Más fuertes Especialmente madera Pues podría Planteármelo Ojo No, escala más con metal Ah, es la espada de ritual del caos Ya la hemos visto antes He dado la vuelta, ¿verdad? Me imagino Sí, he dado la vuelta Vale Llegamos a mejorar algo Al final del último stream Ayer Sí Pues vamos a hacer la otra secundaria Que creo que pedía más nivel Y seguimos Primero subimos un nivel más Somos nivel 53 ya Os lo tapo Pero bueno Confiad en mí Nuevo campo de batalla disponible Se ha desbloqueado una secundaria nueva De nivel 53 Tiranía Tiranía Tengo que una lanza de un compañero Y una espada de un compañero La armadura de Cao Cao Creo que no tengo todavía Ninguna armadura De compañeros Hay que hacer algo Para que te las den Sé que tienes que levearlos Pero tienes luego que hablar con ellos O hacer algo Subirlos a rango 10 Buah No sé si tengo alguno subido A rango 10 O a nada Esto por cierto No lo he mirado No sé si tengo que hacer algo O lo recibo automáticamente Ah no Esto es un título que me pongo ¿No? Estos son títulos que te pones Y ya está No sé Se pueden ver en el estandarte Laza Vale Ahora he hecho un vistazo Aquí no tenemos ningún compañero Creo ¿Hay estandarte aquí arriba? Nope Uy hay alguien ahí Ah La cecina Vale Pero tengo que llevar también a la aldea Ah no Este es el marido De la que busca cecina Entonces no tengo que llevarle cecina A la de la aldea ¿Es cosa mía O está el volumen del juego Muy alto hoy? Bien Bien ¿Por qué llevo la lanza esta? Vale Empezamos con moral 10 Por cierto Me he enterado una cosa El sigilo de este juego es interesante Porque puedes ir así Cubriéndote No estoy usando en todo el juego No he usado prácticamente el botón de De cubrirme Porque no hay motivo realmente Pues por lo visto Si vas cubriéndote y saltando Cuentas como si estuvieras en sigilo Qué gracioso Hola Arno Bienvenido 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 al stream ¿Cómo estás? Maravillosa jugada Sí, sí Tampoco creo que dé una ventaja significativa Pero Creo que hace más gracioso el gameplay Si le entras a los enemigos por la espalda Dando saltitos Así Me he dejado algo por aquí Cimitarra Kiang Salto a cada vez en una armadura de 30 kilos ¿Será el viento? Sí, sí El sigilo de este juego Va un poco como va Pero bueno Los enemigos están Putísimo ciegos Por eso No me he subido nada en agua Que tiene más ventajas Aparte del sigilo Pero No veo motivo realmente He visto un ítem Fuera Uy 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 Nivel 17 y 16 Pues No No es para tanto La verdad No ha sido para tanto Hay que subir agua Para ser más sigiloso Cuando puedes saltar Exacto Eso es lo que pienso Coño Ha sobrevivido Pues es súper importante Estar haciendo parries Todo el rato Incluso fuera de los bosses Porque te sube más la moral Las ejecuciones y los parries Creo que suben más la moral Así que conviene estar haciéndolos Porque si puedes llegar al boss A nivel 25 de moral En lugar de a nivel 20 Esto es una secundaria Así que imagino que funcionará De forma diferente Pero Es una ventaja importante Coño Por ejemplo Vamos a testear Lo del sigilo ¿Os parece? Vaya tela Igual lo mata al fuego Sí Qué maravilla Tío Ahí va Uy El audio ¿Qué ha pasado ahí? Lo he perdido Durante un momento Se parece un poco Al Ninja Gaiden Sí Es de los creadores Del Ninja Gaiden De hecho ¿No? No No, no Miento Ese es el Wanted Dead Que salió hace poco Y por lo visto Fue una decepción enorme Es que recuerdo Haberlo mencionado Recientemente Y pensaba Que había sido Por esto Vale No podía esquivar ahí Uf Estos Son los que más me cuestan Estos Tío Cabrón A un golpe Que estaba 5 de 8 Tengo que mirar La parte de abajo Es un Nio A mí me parece Es de los de Nio Es el Nio 3 Lo está llamando Mucha gente Hasta yo Creo La demo La llamé así Si no recuerdo mal Un momento Por aquí también puedo ir Sí, de hecho Es por ahí La misión De hecho es de sus giradores Ah Entonces el El Wanted Dead Lo ha hecho Una parte Por lo que entiendo De los devs ¿No? A ver Está lejos de parecerse al Sekiro Es que esta conversación Es un poco extraña Porque a mí por ejemplo Me recuerda mucho al Sekiro Pero hay gente a la que no le recuerdan nada al Sekiro Para mí es un mezclote Más arcade Pero hay algo En el ritmo del combate Que sí que me trae muchos recuerdos de Sekiro La sensación De De los parries Y de los asesinatos De las ejecuciones A mí se me hace muy similar A la de Sekiro Evidentemente No es tan buen juego Pero es lo más divertido Que he jugado este año Junto con Hi-Fi Rush ¿Qué puedo darte? Tengo algún arma Hola Megax ¿Qué tal estás? Algún arma que no vaya a usar Ni de coña Por ejemplo Es de agua Tiene un poco de Sekiro y Nioh Sí, creo que es lo Lo mejor que Se puede decir Es un Sekiro más arcade Y con personalización El Sekiro no tiene No es que tenga mucha personalización Pero yo me lo estoy gozando Este mapa es enorme Tío De hecho creo que no he terminado De explorar la zona de antes Buenas noches Buenas noches Hater Addicted Por cierto Creo que no te he saludado Hola Letal Pues te relleno ¿Cómo vas? Al final tuviste que contactar a tu hija Por cierto O simplemente te dejo Un rato más tarde El segundo día Vaya Qué mal lo he hecho ahí Lo hice desde... Ah, es cierto Perdón Ya habíamos tenido la conversación Es cierto Al final lo hiciste desde el móvil Y no tuviste problema Coño Otra cosa es que La ventana de Parry Es mucho más generosa Que en el Sekiro Diría que incluso Las armas con menos ventana de Parry Que cambia Varía según el arma Las armas de Asta Por ejemplo Tienen menos ventana de Parry Eh... Diría que Sigue siendo Más Ventana de Parry Que en el Sekiro Igual que les pegues Que te pegues a ellos Del todo Vaya Me encanta ese ataque Como me gusta este arma De verdad Vaya 20 de moral Hola Cronom ¿Cómo estás? ¿Es complicado o no? Estoy oyendo que no es tan complicado Como me parece Está muy mal equilibrado En mi opinión Porque el juego es Sencillito Bastante asequible Pero muy divertido ¿Vale? Yo te digo La parte de ir por los tejados Ejecutando gente Y Meterte en un combate Habiendo matado a alguien antes Para que sea más fácil Todo eso es muy tencho Y está muy guapo Pero Lo que es el combate Contra Murgaños Normales y corrientes O contra El 80% De los bosses No es muy complejo Hace lo típico De ponerte los primeros bosses Más adelante Como mobs normales Con menos vida Pero los repites Tantas veces Que te haces A sus patrones De ataques Es muy sencillito Los enemigos No te One-shotean Por lo general Pero hay Dos bosses Por ahora No me lo pasa aún El primero de todos Que te encuentras Al final de la primera pantalla Tutorial Para mucha gente Es un muro Que son incapaces De superar Pero es Te enseña a jugar Al principio Te enseña lo valioso Que son los parries Creo igualmente Que siendo Súper agresivo Se le puede vencer Sin acertar Todos los parries Que creo que es lo que hice yo Pero por otro lado Hay un boss Después de la quinta O sexta pantalla La de la nieve El Lubu Que es Vamos Querían hacerlo Yo creo A propósito Extremadamente difícil Pasa que es un boss De historia No es un boss opcional Para que Los jugadores Pues Se enfrentaran A alguien Que en su cultura Está considerado Una leyenda Está considerado El Aquiles chino Y además De que es el boss Final de algunos Dynasty Warriors Por lo que decíais Algunos por el chat Es un mito El pavo Y para eso Pues Hay unos cuantos En el chat Que han tenido Muchos problemas Yo también Es el boss Que más me ha costado Nos enfrentamos A él Ayer Y Tuve que estar Pues Casi una hora Creo Una hora Contra él Pero no es Malenia No es Malenia No es Margit Hablando del Den Ring Que es algo más reciente Para mí es Parecido a Genichiro Pero siendo más Un pelín Bueno Un pelín más asequible No creo Es buena comparativa Genichiro Porque es que Yo recuerdo a Genichiro Más difícil Pero porque no tenía Ni puta idea De cómo jugar A este tipo de juegos Cuando me enfrenté a él Yo he tenido problemas Con Lubu Todo el mundo Todos hemos tenido problemas Con Lubu Kindred Es un puto bestia Hola Raúl ¿Cómo estás? Pero vamos Es una sobrada Este juego A mí me está flipando No creo que Sea el Goti Pero va a estar En mi En mi top 5 Seguro De este año O sea Ya tienen que salir Barbaridades este año Para que Este juego no sea Mi favorito Oye Ah vale No llego Creo que ya me he cargado Todo lo que había aquí Soy nivel 20 Vamos para el boss Sí He venido por allí Puedo entrar por aquí Es normal Zcarfer Si no estás acostumbrado Es normal No te rayes ¿Estás muerto? No tengo No tengo ballesta Tírame otra Vaya Esa no llega Esa sí que ha llegado aquí Hijo de puta Cabrón Pero ya os digo Aunque parezca fácil En muchos momentos A mí me parece Que es muy gratificante De jugar Todos los Los sonidos De los parries El impacto De las armas Oh Dopamina pura Tiene que salir aquí El boss ¿No? Míralo Ahí está Coño Son dos Hola Un segundo Cariño Se murió Bien Ya está Ah sí Está bueno Sí Pasa que creo que No es muy sano Pero bueno Está rico ¡Ay, ay, ay! Dime que llego Dime que llego Igual hay que pillarlo Para salir de la misión Sin un periar Sí Evidentemente Hay que pillarlo Miras a pegarme Te reviento Vale Este es lo que palma ¿No? Al final de la última misión Que hicimos ayer Ya Pues una secundaria Pero Qué desagradable ¿Por qué parece malo? Oh my god Eres veterano Eres veterano Efectivamente Dos añitos con la tripulación Muchas gracias por el apoyo Oh my god Bienvenido de vuelta Vamos a ver Lo que decíais De 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 los aliados A ver a qué nivel Los tengo No me va a llegar ¿Verdad? Oh Bien bien Justito seguramente ¿Habrá diminishing returns En algún momento? Con los niveles No sé si seguir maxeando Madera Por ejemplo Las magias Las magias Hay un punto En el que me pide Ya un máximo 25 30 Parece que No 40 Es decir Parece que el máximo Es 30 Pero no Misión secundaria 3 vs 1 Enjoy ¿Cómo? ¿Cómo? Lo sé Drak Lo sé Lo sé De hecho Ayer cambiamos Algunos niveles Creo De fuego por metal O de tierra Por metal No lo sé ¿Qué iba a hacer? Es en refuerzos Lo de los personajes Porque si es en refuerzos No puedo verlo Ahora mismo Creo que sí Que es en refuerzos Ah Ya mira Acabo de darme cuenta ¿Recordáis ayer Que al final De la última misión De historia Me volvieron a dar A Baiju El tigre Es porque ha ganado Una pasiva Final Esta Que los demás No tienen Otro amplificador de daño Al enemigo Cuando se produce Un golpe fatal No suena bien eso Ah no Espérate Vale Creo que Igual es por la traducción Que es confuso Creo que Significa que Yo hago más daño O sea que recibe Más daño El enemigo Creo que se refiere a eso Voy a ponérmelo un rato Es el que jugamos En la demo Y me gustó Está mal traducido Sí, sí Vale Hablemos con la señora Por cierto ¿Dónde estaba? No me acuerdo Era aquí Ah no Aquí estaban mis bros Juan Gai Se llama Juan Gai Me acabo de dar cuenta Juan Gai Aquí están Tu marido la consiguió Gracias a mí Dame las gracias Ponte de rodillas ¿Me vais a dar algo De recompensa o no? Otra vez Me va a dar el licor Vale Creo que todavía No ha terminado El licor Hay que esperar Supongo que todavía No podemos abrir Esta puerta Hola Zepectred ¿Qué tal estás? ¿Y cigarras tenemos? Una A ver si nos suelta algo También tenemos que mirar Al de los pandas Creo que ayer Al final del stream No lo hice Entre eso Y el panda Que acabamos de pillar En la secundaria Este puto loco Tío No nos da nada Salta como muy poco ¿No? Un doble salto No sé No es ninguna locura Pero Hay un Es raro el salto De todas formas Sí que es verdad Porque hay como Un sistema de vaulting En el juego Que es muy incómodo Y a veces parece Que el personaje Se sale De De posición O sea De eje ¿Eres este Uno contra tres? No, no Ya me lo habéis mencionado Dos veces No sabía que había Un uno contra tres No puedo Vale Otra misión secundaria Tengo que revisar Las armaduras De nuevo Esta es la principal ¿Es esta la secundaria? ¿La de un uno contra tres? Leales súbditos Del tigre ¿Pueden ser Los del clan Sun Los del tigre? A mí me ha costado Un uno contra tres Qué guarrada, ¿no? Acabo de hacer Un uno contra dos Y ya me ha parecido mal Que también eran Los del clan Sun De hecho Soy nivel 20 De moral No jodas Hostia Está el otro arriba ¿Y van a entrar De uno en uno O de golpe? Vale Quería cambiar el objetivo ¿Por qué deja de fijar? De manera random ¿Por qué, básicamente? Si Claro Si ¿Por qué? Es que tira fuego el cabrón encima Me han matado Que spammers La pista de la collapse super cutre de Overwatch 2 con One Punch Man Sí, tío Lo comentamos el día que la anunciaron Es como que han intentado Ay, no puedo hacerle sigilo además Como que están intentando hacer un Fortnite Marcarse un Fortnite Coño Joder Bastardos Ay, que es el hijo de puta, tío Por favor Qué pesados Está tarde con el parry Ahí Se han quedado enganchados ¿Por qué no fijas? La virgen Esto es muy mal aquí Joder, tío Tío, quiero ejecutarlo No me dejan Por favor Y el bukak este Es un uno contra tres Super injusto Ahora entiende nuestra frustración Sí, sí, ya lo pillo No puedo de verdad Entrarles en sigilo, ¿no? No Se han asegurado, ¿eh? Qué locura Joder, tío Qué locura Vale Estás peleando con la postura ¡Qué barbaridad! ¡Oye! ¿Y si soy yo el que se sube ahí, qué? ¡Esto es muy incómodo! Vale, no me ha gustado No me parece buena opción Mientras no haga bien el parry ese ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Progreso! ¡Corre, corre, corre! ¡Au! ¡Cero potis! ¡Lo malo! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No! Qué bastardos, tío Es súper injusto, ¿eh? Espero que las recompensas valgan la pena Porque ni las he mirado Hay que ser cabrón ¿Cómo, cómo? No sé qué pasa hoy ¡Fija! ¿Por qué no fijas? Es una polla, tío Es increíble Puto one guy Spammers No quiero usar la bestia divina Si no lo veo muy claro Ah ¡Dios mío! Pesados que son No, ¿por qué? Y dejan de fijarlo, tío No puede ser, no puede puto ser Es una putada no poder hacer las ejecuciones Si te pegan ahí justo antes de la animación Quiero cargarme este antes Es el más cabrón Marce Laza es señor del party Ya tiene larguisina y lavada de vida también Coño Joder El padre, tío Ah, no, es el hermano, creo No llego Bueno Bueno Soy Ah 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 Sois unos mierdas Sois unos putísimos mierdas Sois unos putísimos Joder, uno menos Oh, se ha quedado enganchado Es mi oportunidad No tengo cura, es lo malo Deja de tirarme, mierda Oh, que subnormal que eres Que rabia Está a punto de soltar a la bestia divina No lo he hecho porque no tenía putís Gracias, Kurainus, por los 19 meses Y Sibinias, por los 19 también Bienvenidos de vuelta a los dos Ahora que lo pienso No quería hacer eso Ni eso Ay, no, esta no es ¿Qué arma tenía yo? Que hacía daño en área Pégame en círculos todo el rato Muy Qué maldato Por supuesto Ni no Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo he tirado fatal, sinceramente Qué cabrón Menos mal que no he quitado mucho eso No, no, no Sigo vivo Toca huevos Qué rabia Yo sería la primera bestia divina que deja las piezas en área O el Fénix El Fénix también vendría bien ¿Me da tiempo a cambiarlo? Eh... Sí Las piedras están bien, pero me gusta el Fénix Y tengo cosas para amplificar el daño de fuego, creo Qué mal He empezado fatal, tío ¿Mi cozele? ¿Mi cozele? Tío ¿Qué? 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 Este está mal ¿Qué? 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 De acuerdo Me ha dado Uno menos Buen comienzo Mal comienzo Muy mal comienzo Oh, sigo vivo Estoy muerto Estoy bien, estoy muerto Dejad de tirarme mierda Joder Robo bebidas entre 2 y 6 Por hostia nada más No lo sé, es cuando me pongo el hechizo verde Que tengo En el R2 cuadrado Que se bujan encima, tío Por si fuera poco No, no lo sé No, no lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Uno! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo curarme. Ni salir de ahí. Vaya bukake, tío. Vaya bukake. Se puede tu MP, sí. Es un objeto que hay en el inventario. Que es una rama. Mal comienzo. Muy mal comienzo. Venga. La única magia que vale la pena que me ponga al principio es la de la armadura. Luego, si voy a hacer alguna ejecución, la de la vida. Pero es que normalmente no tengo tiempo de ponerme la de la vida. Uf, no sé cómo lo he hecho. ¿Puedes fijar a los putos enemigos? Dios mío. ¿Cómo le cuesta? Qué puto asco, tío. Me van a dejar, ¿verdad? Sí. Por aquí. Tres enemigos, qué paja. Sí. Es horrible esta misión. Más difícil que Lu Bu. Si están enfrente, se puede hacer algo. Vale, te calma. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Por la putísima espalda, tío! ¡Qué rabia! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Deckos cristoür sexy! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Qué chorra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Estoy farmeando bien a ese! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Esa hostia me la como siempre, eh La primera Joder, lo desentascao ¿A dónde lo tiras? ¿Qué pesados son? Qué pesados son la virgen Ni una No he esquivado ni una Vale El parry a la granada de fuego Debería anular el fuego, tío ¿Puedo devolvérselo? Me pruebo con un arma más larga, sí No es mala idea, pero estoy más familiarizado con esta Y está a más nivel que todas mis demás armas Es una puta mierda que sus ataques se han guiado Vale, Seiko Tiene huevos que Lubu me costaba menos de una hora Y estos subnormales Me estén costando tanto, tío Es que no tiene ningún sentido Cuando empiezan a pegar todos a la vez Oh, vale No puedo no ejecutar Hay cambio de arma sin querer Vale Vale Me he puesto en medio Oh, qué rabia Nada, ya Tengo muy pocas spotis Me encanta, me encanta Estar ahí atascado Es una maravilla Me he puesto en medio Vale Vale Es que va mal Coño, dejarme curarme Aunque sea Todavía no ejecutar No ejecutar este juego me está haciendo sentir inútil vale, buen inicio ¿cómo? mentira, me encantaría salir de aquí no podía hacerle el parry disculpa río la ejecución no sé lo que digo ya, tío el fijado, tío qué rabia da no sé lo que es no sé lo que es no sé lo que es me da una rabia lo del juego, tío quiere uno tirar fuego todo el rato hostia, tío, de verdad qué pesadilla no sé lo que es podéis hacer un ataque de los rojos vale vale no sé lo que es noätra ¡Venga! ¡A comer por culo! ¡Joder! ¡Qué gilipollez! Espero que esta sea la misión más difícil del juego. Secundaria. Porque como me pongan otra con cuatro... Pillo un vuelo a Japón y le prendo fuego a las oficinas. ¡Qué duro, tío! ¿Y todas esas runas? Bueno, runas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido por repetir todo el rato la misma o qué? ¡Qué chorrada, tío! A ver, pero esto... Quiero que lo entendáis. Esto ha sido difícil... De manera injusta. Esta dificultad es artificial. No ha sido difícil porque el boss tenga unas mecánicas increíbles, como el Lu Bu. ¿Vale? Que el Lu Bu es difícil, pero está bien hecho. Mola un huevo. Esto es injusto. Esto es dificultad de mierda. En los niños también había misiones así. ¡Joder! ¡Qué puto asco! Cada vez que mataba a uno conseguía runas, entiendo. Por eso acaba tan hinchado. Bueno, pues mira. Dos nivelitos... De gratis. Ahora hay una con cuatro y es una coña a los hermanos Dalton que se jodan, vamos. ¡Joder! Hola, Ice Freak. Bueno, espero que haya sido entretenido de ver, al menos. ¿Me han dado alguna misión más? No. Tenemos la principal, de nivel 55. Que creo que es el nivel que tenemos nosotros ahora. O 56. Estos juegos tienen que tener situaciones injustas porque sí. No, no... Estoy de acuerdo. Murdo. Lo siento. O lo dices como crítica. Hola, Pitágoras. Gracias por los 42 mesazos. Bienvenido de vuelta. Crítica. Vale. Qué mal, tío. Uf. Es uno versus tres por sus cojones, Cureinus. Podría invocar a la bestia divina. Bueno. Pero lo hemos hecho. A mí me marcan cuando recurren a cosas así. A mí tampoco me gusta. Prefiero que se recurren a un boss dificilísimo. Como Malenia, como Genichiro, Lubu. Con tres fases. Me da igual. Y que tengas que mastearlo. Pero no que recurran a estas cosas. Que la cámara funciona como funciona. Que te atacan por la espalda y no estás viendo al enemigo. Te interrumpen constantemente. Si tienes mal timing y te... O sea, si tienes mala suerte y timean muy bien sus proyectiles, te hacen mierda. Unos spammers. El viejo. El trío sacrodermo. Vale. Salvar waifu. Otra más. A tercero o cuarta ya. No hay nada aquí dentro. Es muy sospechoso esto. Por cierto, ahora que lo pienso. Quería revisar en la aldea las armaduras y tal. Que después de estas misiones igual nos han dado cosas buenas. Gracias, hueja, por los 28 meses. Bienvenido de vuelta. El trío sacrodermo o injusto a un trámite si les tiras bolas de sueño. Bueno. Pero normalmente la primera vez que te enfrentas a ellos no caes. O si cae es una persona entre 100. Que caen a hacer algo así para hechisear. Vamos a ver qué secundaria o primaria. Tienen un logo. Mira. Si te fijas. Por ejemplo, la parte 2. ¿Ves lo que tienen a la izquierda del título? Pone dos héroes caballerosos. A la izquierda de eso. Hay como un símbolo. Los que no lo tienen son las secundarias. Los que sí lo tienen son las principales. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Es un poco raro, ¿eh? De todas formas. La interfaz no ayuda mucho. ¿Qué tal, hueja? ¿Cómo andas? Te tiras tú los cañones. A ver. Herrera, my love, my darling. Yo estoy aquí. A ver, primero. ¿Me han dado algún arma nueva? Qué mole. ¿Qué? ¿Qué? Coño, ¿qué es esto? Estas son las que me iban soltando todo el rato, ¿no? Porque no para de palmar. Mira. Estas están en más 3 y 4 estrellas. Bonificación de daño. Poder de ataque. De piedra. Coño. Qué guapo. Son enormes. Qué estupidez. Uf, qué lento. Esa mola, pero la otra es muy lenta. Y estas son las otras, ¿no? Que tenían. A ver. Dios, me han dado un montón de estas armas. Qué estupidez. Guja de punta curva. Ahí no. Oh. Y esta es la que llevaba el otro. Pero esta ya la conocemos, ¿no? Aguapa. Lamentablemente, ninguna escala muy bien con lo mío. Voy a llevar la jabalina de secundaria. Armadura. A ver. Lo que no me gusta de Nioh y este juego es que realmente no hay armas únicas. Te dropean lo mismo básicamente, pero con mejores stats. Ya. El sistema del equipo es algo que no... No tengo ningún Nioh, pero es lo mismo que estaba en el Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que lo hicieron ellos también, los de Team Ninja. Y no me gustó nada. Porque además me obligan a estar aquí un cuarto de hora gestionando inventario. Y me da pereza. Me da mucha pereza. Están de las armas y las armaduras del trío. ¿Las armaduras también? Eso está guay. A ver, ordenemos primero... Mira. Más cinco ya, además. Y pesa menos. Son estos, los cascos oficiales de Dong Zhuo. Casco del tigre cruel. Este sí. Este es uno de ellos. Tigre de Yang Dong. Durabilidad de espíritu. Daño de ataque de espíritu. Obtención de espíritu al... Lo importante es la tercera, siempre. Fervor de espíritu por golpe. Fervor de espíritu por golpe. ¿Qué es fervor de espíritu? Aumenta la tensión de espíritu al atacar. Es interesante. Lo que pasa es que va a ser pesada toda la armadura. De cuatro estrellas no tengo muchas. ¿Qué es fervor de espíritu? Sí, viento del tigre. Jo. No está mal. Pero no muy buena. Esta es la del que iba a duales, creo, ¿no? Uy. Esta me gusta. Y el tigre cruel. Y esta es la del jefazo. Esta es pesada. Esta también es pesada. Qué putada. Es una barbaridad, de hecho. Tengo estos brazaletes que pesan también bastante. Guanteletes de sirviente del tigre intrépido. Sí, sé que puedo cambiar la apariencia. Valentín quebrantable. Me da la impresión de que todas las armas que tienen algún set, o sea, alguna bonificación de set, son pesadas, tío. Bueno, mira, justo según lo digo. Sabeduría y valor. Esta es ligera. Esta es de sigilo. Valentín quebrantable o tigre de Yandong. Debería mirar una de esas dos. Joder, las dos son pesadas, tío. Todas las piezas son pesadas. Ancieno veterano de Sun. No me flipa. El brutal guerrero es uno. También es pesada. Aquí está. Pasa que es de dos estrellas, tío. Es pesada también. Pesada. Voy a tener que ponerme tierra. No quiero. Tío, estoy por dejar de comerme tanto la cabeza con esto y ponerme la armadura de Baiju y a tomar por culo. Es que me da toda la pereza. ¿Con qué iba antes? ¿Con qué iba antes? ¿Dónde está? Esta. Estoy ya por debajo del amarillo. Pues ya está. Ya no. No me como mal la cabeza. Me da igual todo. Es que me da igual. Es que esto no me gusta, esta parte del juego. Me parece un coñazo. Sigo sin necesitar nada para mejorar la de Baiju, tío. Demasiados números. Yo solo quiero pelear. Estoy igual. Estoy igual. A la mierda. Es que lo estoy haciendo por no ir con esta armadura, pero... Es que no... No sé por qué. Porque puedo mejorarla gratis, básicamente. Y me da... Ahí. Yo qué sé. Me da palo estar en stream con... Con una armadura que se mejora gratis. Porque no tengo cuero de rango 7. Si no, me gastaría para mejorarla, pero... Como me lo regalan... Y ya está, tío. A tomar por culo. Pero... Qué pereza. No, no, no. No creo que vaya a cambiar ya a la mierda. No sé para qué me como la cabeza. La cabeza para arriba. Me da igual todo. Dejo las de 4 estrellas y ya está. Vale. Qué coñazo de sistema, ¿eh? Y lo hacen en todos sus juegos, por lo visto. Este me parece el juego perfecto para no hacerlo y aún así lo han hecho. Sí, sí, se pueden mejorar las armas. La tengo más 6, la espada. Sí, esa parte es la menos Sekiro, la verdad. Lo que me gusta es el gameplay. El tema del menú y la personalización... Está bien que tengas tantas opciones, pero yo me conformaba simplemente con armaduras ligeras, medianas y pesadas, sin tanta bonificación aparte. Y que las armas fueran daño y probabilidad de desvío. Ya está, que no tuvieran bonos. Pero que estuvieran los 15 o 16 tipos de armas diferentes que tienen con sus diferentes tipos de animaciones y tal. Que es lo que mola del juego, yo creo. ¿Por qué voy con esta arma? Yo os digo, me encanta el juego, ¿eh? Me encanta, pero es que hay cosas que... Me dan una paja. Y sé que hay gente a la que le mola ese rollo. Pero para ellos. No rayes. A mí Nio me gustaba muchísimo, pero el sistema de mapa inventario me hizo dejarlo. No te culpo, la verdad. Yo... Me han dicho muchas veces que juegue a los Nioh, porque... Me han dicho que seguramente me gusten. Y seguramente sea verdad. Pero... Esa parte... Me corta mucho el rollo. Muchísimo. Vaya. Me veo. Vaya. Casi me lo hago. Todo a parre. Todo a parre. Es raro porque es un sistema de combate en el que quieres ir rapidísimo pegándote con todo. No pararte de una hora a organizar tu inventario. Exacto. Exacto. Corta muchísimo el ritmo. Eso me pasaba en el Stranger of Paradise. El gameplay molaba mucho. Aunque sinceramente me gusta más el de este juego. Que el del Stranger of Paradise. En el Stranger of Paradise está muy bien por la personalización de Jobs y demás. Pero... Me daba... No sé. También me daba pereza. Coño. Ya me han visto. El otro que está arriba no va a bajar. Tengo que subir yo. Supongo. Es eso. Que te rompe mucho el ritmo del gameplay y del combate. Sin venir a cuento. Ah, que son los dos... Arqueros. Corta el rollo. Y sinceramente... Lo de que el juego dura 40 horas... Me pregunto cuántas de esas horas son... Gestionando inventario y reciclando... Puta mierda. Que es un juego además que da gusto y rápido. No sé por qué. Es... Es divertido. Vale. Vale. Podías bajar desde el otro lado de la muralla también. Este es como el camino obvio... Para bajar. Vale. 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 Tengo muy bien perretes... Coño. ¿Qué que haces aquí? No me has visto. ¡Sigilo! ¿Te dijo la cantidad de jefes que hay para que sean 40 horas o no? Te digo Vale, igual, pero supongo... ¿Contando las secundarias? ¿Los jefes? ¿O qué? Lo que pasa es que por ahora he hecho todas las misiones secundarias Lo que pasa es que tengo entendido que la gracia del juego De estos juegos está en el endgame Estoy saltando en sigilos un poco, jajas, lo sé Por eso lo hago Me hace mucha gracia Saltos sigilos, no quería hacer eso ¿Puedes coger el ítem del suelo? ¿Por qué no lo coges? Le gasto un frasco curativo ¿Qué maullas tú? Palditos lobos que maullan Ya está No me oyen Soy un maestro del sigilo Me encanta el combate De verdad Es que es muy gratificante Cada parry que metes en condiciones Es una ida de olla Lo bien que sienta Y yo es que creo que es eso Lo que más debe gustarle a la gente Que le gustan estos juegos No la gestión de inventario Si quiero gestionar el inventario Juego al Tarkov Creo que no me he dejado nada más Esta misión te va a dar una bestia divina Que te va a molar ¿Sí? Guay Chachi ¿No me van a mejorar una de las que ya tengo? Porque por ahora Bueno, por ahora no He hecho una misión en la que me han mejorado A A Baihu No tengo por qué dar por el hecho Que va a ser esa la norma A partir de ahora ¡Poño! Están sincronizados los chuchos Es que soy nivel 11 de moral ya Me van a aguantar un poquito los enemigos ¡Hostias! Venga, le espero aquí Vale, empezamos mal ¡Dos mil! Listo para la batalla Dongmin ¿Qué significa lo de listo para la batalla? Es el título Lo que pasa es que todos tienen nombres Todos Para empezar Todos llevan sets iguales No he visto a ninguno Que lleve set De precompra O de la deluxe Y Tienen nombres Chinos No hay ninguno Que se llame I fuck your mom Y cosas así Que es lo que espero De gente Que juega estos juegos LOL Noob 69 Esas cosas Vaya Joder Los perrets Un grandullón allí ¿Vamos a subir aquí arriba? ¿Será desde ese tejado? Lul Au Ya te hay Gracias Que te dije Puede ser de Murcia Ya, ya lo sé Pero lo dudo No digo que Sea imposible Pero lo veo difícil Explicado Que gusto Es que de verdad Sé que me estoy repitiendo mucho Pero es que da mucho gustito Cuando salen así Los combates Y ya os digo La única comparativa Que se me ocurre Es Sekiro Mucho más que otros juegos Del estilo Uy Los ninjas estos son pesadetes Uhhh Tres Voy a quitarme uno de estos primero Creo yo Y no lo mato Mmm Dejabu Dejabu de hace un rato Vale No han sido para tanto Uno contra uno Y este es el arma más lenta del juego Creo yo Es que es tan fácil Es un arma tan fácil De Parrilear Odio la palabra Parrilear Por cierto No sé quién la puso primero De moda Pero Y la uso La uso Pero es que La uso porque me viene a la cabeza Pero Dios Suelo frenarme Antes de terminar de decirla Porque pienso Joder Si hubiera conjugado La frase De otra manera No me estaría dando cringe Ahora Pero bueno Me he dejado ya al principio algo Creo Si puedo volver Al tejado ese De alguna manera ¿Puedo? Por ahí Sé que hay una bandera ahí De todas formas Ahora la pillo Vaya Di parrear Tampoco me gusta Parrilear Nunca lo había oído Una polla Nunca lo habías oído Un rabo Hostia tío ¿Cómo lo he hecho bien Antes a la primera? Esto es otra cosa que odio El bautín raro este Del Salto doble Es horrible Vale ¿Por qué quería subirme aquí? Sé que quería subirme aquí Por algo Por eso Cigarra Hacer parreis Claro El problema es ese Que normalmente Lo conjugo mal Y me paro antes de decir Parrilear Porque es a lo primero Que va mi cerebro Está defectuoso ¿Y esto? ¿En mitad de la fortaleza? ¿Una mina? ¿No será veneno eso? Seguro Joder Qué cabrón Tírame cosas ¿Es un normal? Tiro al blanco La parreleación El comento es muy similar a Sekiro Pero tema armas, inventarios, stats y bestias divinas Es mío total Sí, sí Desde luego Y ya te digo A lo mejor han intentado Que no se note mucho Lo del combate Haciendo que tengas que Parrear Que hacer parre Con Con la esquiva En lugar de con El bloqueo Pero Realmente es lo mismo Con una ventana de parre Un poquito más generosa Aunque llega un punto en Sekiro En el que salen también los parre Es bastante fácil y automático Ya, aunque sea por memoria muscular Vale, creo que es por esta puerta Pero está cerrada Voy a suponer que es por el otro lado Porque esto parece un callejón de salida Es un truco bastante guay Que no me di cuenta hasta el tercer stream Por cierto Que es que puedes cargar Tu arma con algún elemento Bueno, puedes usar hechizos en general Antes de saltarle a un enemigo Que si Cuando le saltes y le hagas la ejecución Se resetea la barra de espíritu Lo cual está chido ¿Cómo? Ah También existe bloquear contra Contra o riposte Ya está bien de españolizar palabras Pues ahora que lo dice Shinobi Hacer la contra es que queda raro ¿El riposte es español? ¿La palabra riposte? Y bloquear es que sería esto Yo me refiero a la acción De bloquear en el momento justo Hacer el parre Sí, aceptado Sí Pues voy a empezar a usarlo Voy a empezar a usarlo Porque me... Pensaba que era también un... Una apropiación, ¿no? Un palabra españolizado De... De otro idioma Joder Voy a empezar a usarlo Para así parecer un impertinente Hijo de puta Voy a hacer riposte Y así preguntarán al chat ¿Qué riposte? Y podrá hacerme El interesante Y hacer como que ese vocabulario Siempre me olvido ese ataque Qué guapo ha quedado Qué guapo ha quedado Y encima se choca con la frente Contra la roca Seguro que es lo que más daño Le ha hecho a eso Hacer riposte no es tomar dos postres Me lo apunto también Me apunto el... El chiste malo Para terminar la anécdota Riposteame esto ¿Qué tal el juego, laza? No podemos Adoptar el término Riposte Chat Para que luego Lo destrocéis Diciendo Riposteame Que es lo mismo que decir Parrilear Dudo que exista Hola, The Crafter Me está gustando mucho el juego Por ahora está ya ahí Con el... Coño Con el... Hi-Fi Rush Como el juego Que más me ha gustado Este año Se ha caído Sigilo Hostia, no hay un señor ahí No puedo hacer sigilo a por él ¿Pero puedo subirme aquí? No ¿Y desde aquí? Puto amo Espérate, igual sé que puedo He vengado inescapable El sistema de sigilo de este juego Es el mejor sistema de sigilo Que he visto nunca Es perfecto para mí ¿Me ha visto? Me ha visto, sí Es el sigilo perfecto No riposteaste ¡Jodia! Odio sus bicharracos ¿Me ha visto algo? La música de pelea Es por ahí, además Así que voy primero a limpiar Esta sala del todo Uy, uy, uy Vale Y ahora echa para atrás Para que no nos vea el otro Me la lío ¿Quién coño me está tirando cosas? ¿Hay alguien aquí en medio? ¿No me da cuenta? Había alguien tirándome frascos de fuego Nadie se da cuenta Para acá Ah Así que eres tú Ay Dios, que me da Vamos a matar el fuego Oye, ¿puedes parar? Madre mía Quirómano Sigilo 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 Vaya La riposteada Concha de la lora Uy Mira que bien No lo había visto Estas áreas me recuerdan Mazo al Stranger of Paradise La verdad Escucho algún enemigo todavía Dando por ahí vueltas ¿Veis? ¿Está atascado por algún lado? Suena atascado Hola Hans He comido un Timon No me va a llegar Vaya ¿Sigo yéndose o eran estos? Igual eran los de en medio Ya no lo oigo Vale Nada más ¿No? No había ningún camino por aquí Oculto ni nada No Hay que ir a por el cocodrilo Tío Tengo 147.000 De aquí Holy shit Mierda Vale Aguanta aquí Uy 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 ¿Y este plataformeo ahora? ¿Qué ha pasado? ¿A cuento de qué? Pues no ha sido para tanto Hay un panda Hola pequeñajo A ver ¿Qué te suelto? ¿Alguno de estos que tenga repetido? Que no vaya a usar seguro Mira Este Tengo dos Este Soltar A ti A ver ¿Qué me das? Om nom 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 Si cuando se Cuando pilla distancia el uvu Y empiezas a spamear flechas Es un hijo de puta Es como Pero si eres dios Cuerpo a cuerpo ¿Por qué te alejas? Encima Mira esto me da resistencia toxina Me lo voy a dejar Daño de rayo ¿Qué era el rayo? Por cierto De los elementos La piedra El rayo El hielo supongo que hace Lo de ralentizar Al enemigo Pero la tierra Y el rayo No sé lo que harán A lo mejor estunea El rayo Es lo único Si me ocurra Así que tenga sentido ¿Alguien lo sabe? Usé un poco rayo Al principio Pero ya no Pero no me fijé Lo que hacía Drag va a soñar con lupu Ha llegado ya El iPad mini Y es la polla Ya no sabía que lo necesitaba Hasta hoy Guay guay Yo estuve el otro día Muy tentado Hablando de comprar Hardware De Porque estoy en el proceso Ahora mismo de Vender mis skins del counter Porque No me acordaba Y el otro día Hablando con Teresa Me di cuenta de que tenía Todavía skins del counter Tenía un cuchillo y tal Y digo ¿Para qué? Debería venderlo Así que Estaba mirando de venderlas Y Dije ¿Me compro El steam deck? Y estoy tentado Pasa que No sé cuánto lo voy a utilizar Porque como No me suelo mover de casa Y estoy Intentando ahorrar Un poco Porque este último año No ha ido muy bien Me está mirando Teresa En plan Compra Compra Puedes jugar mientras que hagas Sí Eso es verdad Es una gran ventaja No sé por qué estoy subiendo tanto Pero yo subo Yo tengo uno Es una pasada Es que además Ya no Tardan dos semanas Como mucho creo En Una o dos semanas Tardan en llegar Al principio había que pedirlos Y esperar Creo que es por aquí ¿Verdad? Tiene toda la pinta Sí Oye Qué bonita esta área Voy a subir los niveles estos Y vuelvo a bajar Me viene bastante bien Porque puedo jugar con las niñas Ah amigo Pues sí Me imagino que sí Ya está el steam link También puedes jugar Mientras que hagas con eso Pero no lo pillaría Solo para Uy Para cagar No me han visto todos ¿No? Solo estos dos Joder Macho Qué mal DJ Radrix Pero bueno Gracias por los 31 meses Tío Buenas noches Steam Deck En cuanto saquen la siguiente versión Y ya pueden emular fácilmente Casi cualquier cosa de Switch Va a joder mucho a Nintendo Sí Probablemente Pero bueno Es que No sé Me parece la consola portátil Definitiva Ahora mismo Y dudo mucho Que la próxima Consola de Nintendo Vaya a ser mejor O sea Lo más seguro Es que Vuelva a estar por debajo No me ha visto el otro ¿No? No me ha visto ¿No? Mierda Por poco ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién ha gruñido? ¿Esto juego de Switch A mí Que me dé La PS3 Ah Estáis hablando De otra cosa Sí Sé que hay gente Que emula la Switch Ya en la En la Steam Deck Lo que pasa es que Tengo una Switch Ya para eso Y no No la uso Mucho Sinceramente Creo que ya la he amortizado Estoy contento con eso Pero Actualmente Apenas la uso Y si hay algún juego De Switch Que sale también En cualquier otra plataforma Prefiero jugarlo En cualquier otra plataforma El Octopath Traveler Por ejemplo Pedí la La clave Para Para Switch Hay excepciones Por ejemplo El Theater Rhythm Me dieron clave Y sí que la pedí Para Switch Porque dije Ese juego es que Es perfecto Para la Switch Aún queda pantalla ¿Eh? Porque Me quedan Cuatro estandartes Y juraría Que estoy siendo Bastante exhaustivo Cuatro estandartes De los pequeños Digo Hay un ninja ahí Uy 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 Yo por lo que he leído Switch muere en 2024 No sé si es verdad o no Hay rumores De que Bueno Filtraciones De que este año Anuncian La La próxima consola De Nintendo Bastante fiables Puede que hasta Salga este año En plan Bueno Este año Que salga El próximo invierno Que va de diciembre De este año A marzo Del año que viene ¿Sabes? Hay varios señores Ahí dentro Al menos Quitarme uno Vale Y el otro no me ha visto Genial Ven para acá Este es el último Estandarte De los gordos Se ha quedado Enganchado ahí Uy que rápido ha reaccionado Vale Nivel 24 Por cierto Ojito ¿Dónde vas? Ay Me dejó un ítem Armadura del tigre Cruel Más 4 Ah no Es una de las pequeñas Pensaba que era de las grandes Tiro no De las pequeñicas A ti no puedo entrarte Por detrás ¿Verdad? Por suerte Le saco Muchísimo Nivel Y no me hace Casi nada No te he visto Puedes emparejar La Steam Deck Con la PS5 ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo la azar Lo que tengo ganas Es del Inazuma Eleven Para la Switch Está guay Yo Van a salir ahora Unos cuantos juegos de investigación Unos cuantos JRPGs de investigación Que pintan muy bien Tengo curiosidad por algunos Hay uno que sale dentro de nada Que se llama El Mato Anomalies O algo así ¿Sabéis cuál digo? No puedo pegarte desde aquí ¿Verdad? No Lástima Y luego creo que sale también Un remaster De uno antiguo Con el Mato Anomalies Coño ¿No me ha visto el otro? No No me ha visto, tío Estoy delante suya Tiene cojones ¿Cómo llegó ahí? Está muy guapo, Karp Tienes un más y un menos Pero está muy bien El juego El problema es el rendimiento En PC Ah, que esto se rompe Bueno Innecesario Ahora queda bonito Puedo romper esto también A ver si ahora es desde arriba, tío Equilicua ¿Cristal de vena de dragón? No sé si tengo alguno más, por cierto Sí Perfecto Más cantidad de curación Y otro Uso Sí, he capa 60 Cegini Es más estable La verdad No hay nada más ¿No? Cinco de seis Cinco de ocho Uy va Ahí hay una ¿Y esta zona? Parece grande No estoy No puedes verme No puedes verme No puedes verme Ey, Forgo Gracias por los 28 meses Bienvenido de vuelta ¿Qué tal estás, tío? Muchas gracias En exclusivo puedes dar la oportunidad de que nazcan IPs como Last of Us u Horizon ya que las propias compañías son las que dan dinero para que dichos juegos se puedan crear No solo por las exclusividades no teníamos esos juegos Tiene sentido De no ser por esas exclusividades no existiría Final Fantasy XVI O sería un juego de menor presupuesto O por eso mismo esperarían menos ventas y podría ser por turnos Al final es culpa de Sony que los Final Fantasy que los Final Fantasy no sean por turnos Uy Uy ¿Dónde estoy yendo, tío? Un momento Ah, vale pensaba que era la muralla del principio Es la muralla del principio No, verdad Este tío era nivel 16 no creo que estuviera al principio O sí Creo que esto sí que conecta Sony Susge Sí Es el principio Qué guay Hemos dado la vuelta entera al templo este Ahora que lo pienso Esta zona me ha gustado Este área me ha parecido muy guay ¿Algún ninja escondido? He dejado uno de estos al otro lado, creo Por cierto ¿Es posible? En la muralla concretamente Ahí está Pasa que desde aquí no llego Desde aquí arriba Tampoco llego No será tan importante A lo mejor es desde el otro lado Aquí estoy He llegado Uy, 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 uy Esto es muy grande Esto es muy grande ¿Perdón? ¿Pumba? Joder Vale He metido veneno y fuego Ay, que lo hace dos veces Joder Joder, que mal Hace mucho que no me enfrento a uno de estos Oh Este era el tercer boss creo del juego El cerdo El cerdo El wild heart Es más pequeñito El bull drum Este sería el bull fango Hasta salen plantas cuando se cuando se enfada Es de eco también, eh Igual sean el juego, digo Lo hacen dos estudios diferentes dentro de COEI Estás desconectada así que hemos activado el modo sin conexión Uy Dime que no he perdido la conexión Dime que sigo en directo ¿Chat? Escribid ¡Chat! Por favor No me abandonéis Estás desconectada así que hemos activado el modo sin conexión Ay, Dios mío Laza te fuiste ¿Laza? Sí que es de stream F ¿Cómo estoy identificando a algunos de vosotros cabrones que estáis intentando engañarme? Sigar empieza Bueno, tú no Iba a decir empieza a pegar timeouts pero tú cabrones intentó también poner el ring micro Se intentó No, no se ha ido internet Pasa que me está saliendo mensajes de que se me desconecta del juego porque deben ir mal los servidores o algo Y claro en cuanto lo he comentado el chat ha empezado a poner F F ring micro Bastardos ¿Qué? ¿No me estabas escuchando? ¿Dónde? Estás intentando engañarme tú también ¡Qué perra! ¿Cómo se une al chat? ¡Ay! ¡Estaba riendo! ¡Guau! Tenéis una liada aquí ¡Qué fuerte! ¿Cuándo vuelve el azachat? Vale, me falta un estandarte chiquito chiquito ¿Cómo se ha alborste de la zona? Esta zona me ha gustado Está bien me queda un estandarte pero hay laza ¡Uy! ¡Un tigre! ¡Dos tigres! Es un tigre jodidísimo Vale No podía hacer la ejecución por el cambio de altura supongo Dime Ah, los Street Sharks porque se pone a dos patas Es que son como tigres demoníacos chinos no sé Vaya Pero me han dado un montón Llevamos tanto sin ver uno que se me ha olvidado un poco cómo pelear contra ellos Vaya Se ha muerto con el fuego mientras caía Me siguen gustando mucho Parece uno de los enemigos más más chulos de enfrentar del juego Otro jodé 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 lo hago pronto Más chico ¿Está comiéndose una vesícula de oso? Nivel 25, tío Voy sobradísimo ¿Puedo subirme al tejado este Para atacar al que está dentro? Encuentro hace juegos difícil Porque al menos para mí Está siendo un paseo casi Continúa jugando Asgard Sigue jugando, compañero Uy O sea, el juego por lo general Es bastante asequible Ojo Si te está aburriendo Deja de jugar Vale Porque a mí Me está resultando fácil Pero Al mismo tiempo Me está resultando muy divertido Me encanta el ciclo de gameplay Y el combate ¡Hostia, qué susto! Hijo de perra Pero ya te digo que más adelante Te encontrarás algún boss Que va a ser una tocada de huevos No sé si has llegado a Al Ubu Pero es Es un pico de dificultad Absurdo En ese punto del juego Ya está, tengo todas Si nos mata el boss Volvemos con 20 ¿No? Entiendo que funciona así Vale, este no puedo entrarle Por sorpresa Vale Que buen parry Ahí sí que le he colado Todas ¿Qué tenemos aquí? Lo peor del juego En mi opinión Es el sistema de Ítems De equipo Ya veo No, es como los Neo Y como el Stranger of Paradise Los ítems Mira Lo peor de todo es esto Fíjate Mi inventario Y he reciclado Equipo Antes de entrar en misión ¿Vale? ¡Divertido! Pero es un Luther Slasher ¿Cómo quieres llamarlo? Un Luther Souls ¿Un Luther Fuller? Como un Borderlands Pero en estilo Souls Tengo que descansar Dime ¿El trailer de qué? De las tortugas niña La película de las tortugas niña Que vea el trailer ¿Por qué? No me va a dar ¿Verdad? Y voy a meterme en el boss Con todo esto Bueno ¿Hay algo que pueda farmear? Es que debería farmear No Vale Para adentro Estamos muy sobrados Como para estar farmeando Es una mierda No has visto a Lubu José Lubu Me te mola Evangelion ¿No, Laza? Sí Pero la última peli No me gustó Desden Soy de los pocos Hostia, Lubu otra vez No, por favor Este es el Dong Zhao, ¿no? Este personaje No chill, ¿eh? Para eso vas corriendo a por él Yo pensaba que iba a saltarle Y a clavarle la espada en el cuello O algo así Ojo Se parece al del Nen Ring ¿A cuál? No sé cuál dices Oye No me tires mierda Uf Ok Joder, qué rápido es Oye Lo hace dos veces Hay que ser hijo de puta Donzuo Puedes parar Tomando un paris Ay No lo he visto Prende ese fuego Me alegro de haberlo visto Al menos Oye Puede Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata ¿Ya? Ustia La primera vez que me metes O sea No tengo curas No tengo curas Hostia, tío A la primera Sobrao Ha estado guapo Sí, sí Se pira como quiere Pero bueno Lo que es que lo va a traicionar Por amor Ah, que es su hermano Es que en la historia Se supone que Traicionó A Donzuo A Donzuo ¿Vas a darme? Vale, cariño Mira Lo ha traicionado Como decía Inesperado Inesperado Mañana anuncian algo de Evangelion Ah, sí Unas zapatillas nuevas Unas zapatillas nuevas ¿Y yo qué pasa? Somos panas ahora No importa que esté yo ahí Delante Va a hacer una bola chinas Con el Elixir Va a abrir una tienda De bolas chinas Tienes algún problema Con la cara de mi personaje Está inspirado en mí Se está riendo de mi cara Constantemente Las bolas chinas En China se venden como bolas Es de fuego Algo En cuando El señor El señor No es lo que Puedo 我 siempre Dbuchadre Hace Su Su Él ¿Por qué Oncluso ¿Quién ? ¿Quién Un 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 Lo único que me mola de la historia son estas escenas. Los diálogos y las cinemáticas me comen los cojones. Pero artísticamente estas escenas molan. ¡Oh! ¡Es un Kirin! ¡Es un Kirin! ¡Qué guay! ¿Cuál es esa drag? Digo, la mujer de este juego parece que las han embadurnado con siete kilos de grasa en la piel. Son personajes de Black Desert. Están todas mojaditas. Los hombres también, eh. Mira a mi personaje. Debe haber humedad donde están. Es como... Debe ser alicante. Es muy húmedo este bosque. Mira la textura del tronco ese, gaviarla. Y se pira. Se va sola. Vale. Lo ponemos, ¿no? Buenas noches. Esta invocación es la que uso. Me mola mucho. Voy a ponérmelas, eh. Tiene buena pinta. La de Lubu. Vale. Pensaba que decías una misión secundaria, Drag, que estabas cambiando una misión secundaria. Ha subido 30 niveles. Joder. Diao-Chan era la novia de Lubu y estaban enamoradas en secreto y Lubu mata a su padre porque ella se lo convence. Pero, ¿aquí es su hermana? Han cambiado eso. Ewar. Igual es eso lo que no le gustan los chinos. Con ser hermanos y novios. Eso te gustaría, ¿eh, cochino? Ya sabemos cuál es tu categoría favorita de Pornhub. Si no hubieran diálogos y todas las escenas por post-misión fueran así, el juego me gustaría más, creo yo. Si no hubieran estas escenas, estas cinemáticas. Aunque bueno, miento, ¿eh? Algunas son bastante badas. Algunas cinemáticas tienen coreografías de combate muy guapas. Me hago mola. Hablando de badas, entro deslizándome. Uf, otra vez contra Lubu. Va a ser otro campo de batalla, ¿no? Pero sin nieve. ¿Será el post-final Lubu? Me decepcionaría un poco. Debería ser el dragón ese y el viejo, en realidad. Ahora puedes llamar a San Juan para que te ayude a través de refuerzos. Vale. Ah, míralo. Está aquí. ¿Y tú quién eres? ¡Chun Yu! Consejero que he colocado. Hombre, igual nos enfrentamos a Lubu convertido en demonio. ¡Hostias! Eso sí que jodería a los chinos. Igual empiezo a ver por qué están tan cabreados. Si Lubu utiliza el elixir para sí mismo y se transforma en demonio raro del Resident Evil, como el primer boss del juego. Entendería que convertir al héroe más querido de la mitología china en un demonio podría cabrear bastante a los chinos. Aunque ya era un demonio siendo hombre. Bueno. Pero ya me entiendes. Deformarlo. Rodimeir. Sub de regalo a Desden. Pero bueno. So que te está viendo en los streams últimamente. Ha sido porque la has estado contestando. Pido un consejo. Tengo un nuevo trabajo y debo tomar un turno de medianoche. Y si voy a entrar a los Final Fantasy en los tiempos antes del trabajo con el cual empiezo. Ah, mira. Opina igual que Desden. Siempre, Roddy... No había leído tu mensaje, sorry. Siempre recomiendo el 10. Para empezar. Porque me parece que tiene muy buena historia. Puede que no sea la historia favorita de los Final Fantasy para la mayoría de la gente. Pero suele estar siempre en el top 3. ¿Esto? Y creo que es el Final Fantasy que mejor ha envejecido. No he mirado el nivel de la misión, por cierto. Igual estamos... Under-leveled. Pero sí, disfrútalo mucho. Es una pasada. Me gustaría rejugarlo. Algún día. A ver si Square nos da una excusa. Pues voy a saltarle desde el puente. Armaduras y poco más, sí. No hay muchas más diferencias. No creo que valga la pena la deluxe, Peter Ruiz. Pero bueno. Esta armadura, por ejemplo, es de... No, esta es gratuita. Creo que puedes descargarla en Steam y puede que en la Play Store y tal. Uy, qué estrés este, tío. Te ha liado. No, 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 no. Menos mal que nos ha ayudado. Chao, Juan. Chao, Juan. ¿Por dónde...? Ah, me he tirado. Vale. Medio cocodrilo, así. Leeds tiene buen equilibrio entre buen trasfondo, unos personajes, una historia buena, buena, buena y escenarios bonitos. ¡Buena, buena! Y escenarios bonitos. Sí. Y no tienes el mismo... O sea, si estás acostumbrado a RPGs modernos, no es lo mismo que jugarte los Final Fantasy de la época de la Play o de la NES. Y la Super Nintendo. No duele tanto los ojos, digamos. Es el primer Final Fantasy doblado, además, con escenas dobladas. No todas, pero una gran parte. Eso ayuda mucho. Coño, no sabía que se desplazaba hacia adelante. Creía que giraban en el sitio. Y tiene un... En mi opinión, tiene un historión. La gente le tiene mucha manía a Tidus. El protagonista. Y hay una también. Y lo entiendo. Pero... Creo que es uno de los protagonistas con mejor desarrollo de la saga. Personalmente. No sé dónde estoy yendo, por cierto. No sé si se nota. Creo que aquí estaba la sirena de antes. Vale. Ah, por aquí. Pero no veo enemigos. Me los he cargado ya. ¿Sigo a nivel 1, tío? ¿Cómo sigo a nivel 1 de moral después de haberme cargado al cocodrilo? Creía que importaba eso. ¿Es por aquí? Esta es la entrada. No, no hay nada más. Ah, sí. Vaya. Disfrítalo mucho, Roddy. Espero que te guste. Pero tengo cariño, ese juego. Ese final. Uy. ¿Cómo que el jefe confía tanto en ti? ¿Me he dejado algo? No había nada más, ¿no? En la primera zona donde he levantado... Donde he bajado el agua, el nivel del agua. Coño, es esa zona, de hecho. Es esta la... Vale. Da igual. Ah, ya me acuerdo. Que estaba la barricada esta y no podía pasar. Vale. Vale. No se entera ni cuando me choco contra él. Es increíble. No se entera ni cuando me choco contra él. Vaya. ¿Has cargado el otro? Muy bien. Oye, la armadura de este me gusta. Menos el casco. Podríamos subirlo. ¿Cómo subo ahí? Hablando de subir. ¿Cómo le parto a la madre a estos capullos? ¿Desde aquí? No. Igual es luego. Te salvaré. Este truco no me lo sabía. ¿Cuál? El de ir saltando así. Los saltos sigilosos. Son una cosa... Especial, la verdad. O sea, tú vas apretando el L1. Y saltando por el enemigo. Y no... No te oyen. El juego cuenta como que vas en sigilo. No me lo he inventado yo esto. Lo he descubierto... Viendo un stream. Es como un exploit. Pero... No sé. Me hace gracia. Lo hago porque me hace gracia. Tampoco creo que esté tan roto. La verdad. Y se arreglaría si los enemigos no estuviesen tan ciegos. Sería tan fácil como eso. El problema es que están súper ciegos. Y no escuchan. O sea... Es por visión. Tú puedes romper un puño de cajas que tengan detrás que no se enteran. Si hubiera algún sistema también que si... Salta algún... Efecto de sonido detrás de ellos... Se les alerta. Pero no. ¿Ahora qué sirve esto? Qué raro. Ahí va. ¿No puedo salir? Más respeto laza a tus antepasados ciegos chinos. Claro. Si están ciegos deben estar de alguna manera relacionados conmigo, ¿no? Si tomamos el atajo por esa puerta nos metemos en la boca del lobo. Con el camino más largo podría ser más inteligente. Que no vaya por el puente. Vaya. No se ha descubierto. Es el ninja con mejor vista. De China. ¿A qué bajo aquí? ¿A qué? Ah. Tengo que dar la vuelta. A lo mejor. Para activar eso. Entonces, ¿qué pasa en este puente? ¿Por qué no debería meterme en este puente? Uh. Este es un mierda. Este es nivel 15. 14. Ya entiendo por qué. Pero quiero ir a por ellos igualmente. Lo intento, chat. Lo voy a intentar. Quieres hacer apuestas o algo así. Hostia, bien, drag. Bien, bien. Suerte, tío. Venga, vamos a intentarlo. Si algún mod quiere hacer apuestas. No solo cuatro curas, lo malo. Mod check. Vale, la hago yo. No pasa nada. Dame un segundo. Prediction. ¿Cómo lo hacemos? Si me lo paso a la primera. ¿Se carga todos a la primera? ¿Sí, sí? No, no. Un minuto. Venga, empezamos con el primero. ¿Cómo se nota el nivel de moral, eh? Aguantan un montón. Confiando. Tengo fe. A ver. Siguiente. Tienen los ojos rojos. Me pregunto por qué. ¿Les dará el elixir o algo así? Esto en principio... A ver, para los que no lo entendáis, porque está pareciendo muy fácil. No es porque no me están tocando. En el momento que me toquen, imagino que me van a reventar. En este juego hay un sistema de nivel, aparte del normal, soy nivel 62, ¿vale? Que es el 7 que está encima de la barra de vida de mi personaje. Que corresponde con la vida que tienen estos bichos, que eran 15 y 14 de nivel. Es el nivel de moral. Esto se farmea independientemente en cada pantalla, en cada misión. El boss siempre va a ser nivel 20 de moral. Cuanta más moral tengas, más daño harás a los enemigos y menos daño te harán a ti, respectivamente a su moral. Por ejemplo, este es nivel 2, solo porque es arquero, supongo. ¿Cómo puedo ir a por él sin que el otro me dé por culo? Tengo que tirarle un kunai envenenado. ¿Lo puede matar mi colega? Gracias, perfecto. A ver, y este es nivel 20, ¿vale? Me supone que este bicho debería ir a por él cuando haya completado el mapa. Vamos a intentarlo. Pasa que como me conozco ya sus ataques, sus patrones... Hostias, mirad lo que me ha quitado un golpe. Y me sorprende, ¿eh? Que no me haya quitado más. Joder. Se ha dado la vuelta. Me queda una poti. No hemos cambiado la bestia divina a lo largo del pincel. ¿Lo conseguí? No puedo curarte, tío. No tengo... Ah, sí. No me ha gastado opción. Quiero retirar mi apuesta. Ya no confío tanto. ¿Veis? Es que... Es lo que mola de este juego. Que en cualquier momento se puede... Se te puede ir a la mierda. Si no estás fino con un par de parries seguidos, te mueres. También es verdad que he ido a por todos de un 1-1, ¿eh? Pero bueno, eso no es trampa. Eso es estrategia. Cuando tengo que confiar en el calvo, no lo hago. ¿Has cargado a Lubu, Drac? Era una buena. Ahora me toca mearme en todo el juego de lo que sigue. Es probable. Si tienes tres niveles más de lo que deberías, es probable, sí. Una ronda de aplausos para Drac. Que lleva dos días atascado en Lubu. Bien hecho, tío. Total, para que... No se pueda abrir desde este lado la puerta. ¿En serio? Pero si lo ha dicho el personaje. Que ir por aquí era mala idea, pero que podía ser un atajo. Hay que ser cabrón. Máquina mastodonte. Buen trabajo, tío. Te veo con calor. Estoy bien ahora, Gonza. Estoy cómodo ya. Ya no estoy teniendo que poner calefacción ni nada. ¿Lo dices por canjear la calva? No llega. Fringao. Está muerto. Hijo de puta. Au. Me di cuenta, no gano moral si me cargo a alguien con mucha moral. Pensaba que sí. Pero no, la moral va subiendo aparte según voy haciendo yo parries y ejecuciones. Ah, que la Mighty Calva ha sido canjeada. Perdón. Pensaba que la iban a canjear ahora. Perdón, Gonza. Se pega. Ahí la tienes, Gonza. Ayer me rompé, de hecho. Puedo subirme, eh. Oh my god. Ay, no sirve de nada. ¿Qué pasa si me tiro aquí? Que muero ahogado, probablemente. ¿Y esta torre puedo subirme? No. Esta zona parece de relleno, tío. ¿Puedo abrir esta? No. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Ada! ¿Puedo ir? ¡Ya! No me ve, ¿no? Soy un ninja Soy invisible No es realista este juego En la vida real me brillaría tanto la calva Que me estaría viendo Bueno, pues ya lo mata él Quería flexear Hay que volver a meterse En una mazmorra subterránea de estas Yep No parece haber nada, ¿no? Por fuera Mira cuántos canales hay Lo veo, lo veo La verdad es que esto Roma El otro dándome la turra Estás flipando con el sigilo Pero si los he repartido, Desden Ya he repartido los puntos, tío ¿No te han salido? Pensaba que lo estabas diciendo Porque los que ya habías recibido Los he repartido al instante Coño, qué susto ¿A qué? Una araña nivel 1 ¿A qué? Soy un ninja Ah, era cosa de Twitch Vale Me mola igualmente Que se os haya apretado el culo A los que habéis apostado Que sí que me los pasaba Se os ha cerrado los getoski, ¿eh? Cuando me he quedado sin pociones Y estaba a un golpe Habéis dudado ahí Me lo merezco, sinceramente Me lo merezco No te des la vuelta, no te des la vuelta No te des la vuelta Ah, o menos Sigilo de laza con el pogo Uy, me puedo colar por aquí Sigilo Estos Se supone que estaban entrenando Estaban parados aquí Esto es un campo de tiro Pero no, no No estaban haciendo nada Estaban mirando a los maniquíes estos Podrían haberlos programado Para que estuviesen disparando Al menos La verdad Un palín couture Un palín couture, yo Es que no tiene ningún sentido Que nos ve el otro No nos ha visto el otro Mátalo O sea, Juan Ya lo mato yo El otro no se ha enterado, tío Es increíble Soy un ninja Coño Lazaro ¿Qué tal, Roy? ¿Estás disfrutando del parche del final o qué? Hasta aquí pienso que has llegado De la Deep Dungeon Yo solo he entrado a A pillar la Relic Y a hacer la quest de Hildi Roy Roy Estaban almorzando Laza Ah, vale Como tenían el arco en las manos Por ahora Bastante lineal Este mapa Ojo Sigilo Vaya Coño Para que antes de que nos vea el del fondo No se ha visto He fallado mi sigilo ¿Cómo puede ser? Y este no se ha enterado, tío A pesar de que estábamos al lado Y este tampoco Yo dejé de jugarlo en el primer boss Es dificilillo el primer boss Cuando todavía te estás haciendo a los controles y tal La verdad es que puede ser complicadete Yo es que venía de jugar la primera demo Y todavía pues me acordaba un poco Y sí Eso era mi comida Estar lamiendo las salsas Pero está muy bien Toxic Toxic El juego Yo lo recomiendo mucho Pero Tienes que entender los controles Este es el problema Que es un muro inicial Que intenta enseñarte a jugar Pero yo creo que se han pasado un poco Con el primer boss Y hay mucha gente teniendo problemas con él Una vez entiendes los controles Y superas a ese boss El juego es una pasada Pero sí Hay otro boss A mitad del juego Que también es una mongolada De momento Al 30 Porque necesito subirme la armadura A más 99 Ah Que hay Farmato Es que como no he hecho ninguna Deep Dungeon Del juego Sí Tiene su propio sistema de niveles Las Deep Dungeons ¿No? Entiendo que es por eso Qué guay ¡Ese es mi panda! ¡Búscate uno propio! Rareza... Me lo he saltado, ¿verdad? Sí Una pieza de armadura Que no vayamos a usar Seguro O que tengamos repe No tenemos ya ninguna repe De movidas buján No tenía ya alguna Pues... Un accesorio Esta es la que daba daño de rayo Resistencia al fuego Mismo El primer boss Tendría que estar a la hora Hora y media No a los 10 minutos Sí El primer boss Creo que debería ser el El jabalí O el mono Seguramente el jabalí De hecho El primer boss Es el En la demo La primera demo que juegas Es la tercera pantalla Del juego final Y el primer boss Es el boss que había Al final de la De la primera demo Que ahora es la tercera pantalla Han cambiado ahí al boss Por algún motivo Y han puesto a A un brujo Así que al principio En... Basándose en la primera demo Al menos Estaba planeado ese boss Para más adelante No sé qué pasó Se cambiaron de idea ¿Cómo entro ahí? Mira mi vínculo Se ha intensificado Con el señor este ¿Cómo entro ahí? Ah, hay unas escaleras Por aquí he venido Sigilo ¿No puedo subir desde aquí? No Qué mierda Solo desde el otro lado Habían varias puertas Así al principio Ahora que recuerdo Me estoy alejando mucho Qué cabrón Eso es trampa Hombre ¿Qué ha pasado? Cáscara de cigarra Tenemos un par ya ¿No puedo abrir esto? ¿No? Vale Está ahí al otro lado Lo de bajar El río Imagino que será Desde otra Desde otra mazmorra Bajo tierra Madre mía Qué paliza Le ha caído al pobre Bajemos el nivel Del agua ¿Por qué? ¿Por qué música De combate? ¿Y esto? Ah, por aquí hemos empezado ¿Por qué tu personaje Es calvo? Para que se parezca a mí Se llama Daniel Long ¿Cómo hago para que? Así ¿Hay cierto parecido o qué? Tenía que haberle puesto Las gafas Las gafitas circulares En lugar del parche Sería aún más ridículo Hombre, otro cocodrilo Ya somos nivel 16 Está muerto No sé por qué Ha decidido Cargar la movida De la cola Con lo que tarda No me ha dejado nada allí ¿Veis lo rápido Que lo he matado En comparación Con el Cocodrilo Que me he encontrado Al principio de la pantalla? Es por el nivel de moral Lo que os decía antes Que hay aquí arriba Ah Vale Esto es el Había visto el muelle Este raro Y he dicho Qué raro ¿Para qué servirá? Pues eso Ya les tengo pillado el timing ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Sigilo Coño Es rápido Es como un guerrero De terracota ¿No? Madre mía Tiene que haber dolido eso ¿Por qué no puedo fijarlo A este? Ah Porque es de mentira Vale ¿Dónde han salido estos? Venga Pau Buenas noches A educar a la siguiente generación Eres profe Gracias por pasarte por el stream Un ratillo Descansa mucho Me he puesto nervioso Son muy raros los ataques No me acostumbro Enemigo nuevo A estas alturas No paraban de reciclar Increíble Me puedo cargar A la sirena esa Desde aquí ¿No? Ahora cuando venga Casi one shot Hostia Otra De cabeza Vale ¿Cómo llego a los de arriba? Tengo que hacer plataformeo Si o si Parece que si Uy 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 Vale bien A ver cuánto me cuesta esto Apuesta Hacemos apuesta por todo ahora Eh Ahora quiero hacerlo así Que son dos tío No llego Oye Desde aquí llego Igual no llego Igual no llego Creo que tengo que hacer Carrerilla No llego Joder Joder pues está un poco Para baitear Vale Solo un Joder Solo uno Es de verdad Joder Son duros Imagino que serán tipo Tierra No veo nada Adelante Hay una bandera Que aún no hemos encontrado No he dicho nada ¿Cómo? ¿Y por dónde tengo que ir entonces? ¿Me deja otro camino? Ahí ¿What? Yo pensaba que esto era obligatorio Hay otro camino por aquí Un momento Tiene que molar ir a Agua Porque creo que se debe poder hacer eso Si vas a agua Es probable que puedas ir Corriendo Y pegarle un Una ejecución A los enemigos Como en el Sekiro En el Sekiro Se puede hacer Eso Que pabila Hombre El de arriba Es de verdad Ey Vale Ya los voy viando el timing Londerita De uno en uno Mejor Si el juego me deja Pensé que no me dejarían Madre mía Coño Directamente ejecutado Vaya Interesante Es por allí Tengo que bajar El nivel del agua Aquí primero Yo voy con 40 de agua Y ya te digo No ¿En serio? Vaya Que vas con unas duales Casi todas las duales Van a agua Esto es un atajo Creo Esta canción Es la primera canción Que se me está haciendo repetitiva Sed insaciable de batalla Ha iniciado una invasión ¿Por dónde viene? Por allí Ahí está Pobre hombre Hay abucaque Contra la pared Armadura de campeón Taishan más 5 Esa es nueva No me suena haberla visto Uh De peso medio además No está mal Qué feas son las texturas De este juego Por favor Lo único es que me tendría que cambiar Todo lo demás Ahora Bueno Las grebas Al menos No estás me paso de peso Es que son más 6 las que llevo Bueno Voy a seguir con esta El resto de la misión Pero para la próxima Tenemos un Un nuevo set Interesante Todavía son nivel 2 De los enemigos Todavía son nivel 2 de los enemigos Me sorprende ¿Qué pasa Shunko? Buenas tío A mí me está encantando Pero no es universal Hay gente a la que no le está gustando nada Nadie se espera nunca Un calvo entre la niebla ¿Hay nadie ahí dentro? Creo que acabo de estar ahí dentro Yo lo veo cañero De lo que te estoy viendo Eres mucho level Vaya una de combos Soy nivel 60 y pico Ya Sí Pero bueno Esta misión se supone Que es para mi nivel Pasa que también hay otro sistema Aparte de nivel Que es el nivel de moral Y que está encima de mi barra de vida Y soy nivel 23 Eso hace que cualquier enemigo Que tenga menos de nivel 20 Sea muy fácil Vale Un segundo Porque cuando hemos abierto esto Claro Había una zona En las alcantarillas antes Que si bajábamos El nivel del agua Podía entrar Sigilo Mierda Ha salido mal Easy Vale Esto era opcional Los juegos online Tiene online Tiene invasiones Pero creo que no funcionan Ahora mismo Las invasiones son bots Programados Como en En los souls también hay Pues más o menos Lo mismo ¿No hay ningún enemigo aquí? Sospechoso Un poco surge Va a ser un cocodrilo De la tierra ¿No? ¿O no? Uy, esto tiene mala pinta La boca de un dragón ¿Esto conecta Con la alcantarilla de antes? ¿O tengo que volver A pegarme el pateón? Porque no me apetece Uy, uy, uy Espera Siguilo 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 chat Está mi colega ahí Pero bueno No lo ven Es un ninja Creo que estoy un poco lejos Por poquito Las one ¿Será hijo de puta? Las one Shoteo ya Estas Tírame la gorda Tira la gorda Tontorrón No la tira, tío Que se la quiero devolver A ver si lo mato Esa no es Joder Esa No la tengo practicada Y se bufa El gilipollas Nada Ya subiré a por ti Au Lo dice porque da por hecho No puedes llamarte Chachón Siendo de Cáceres Juan Wei Hombre Te puedes llamar Juan Wei Y Juan Weon Si eres latino Supongo, ¿no? El Juan Ya te digo Sunco A mí me está encantando El juego Pero bueno Está yendo muy mal De rendimiento también Y creo que por eso Hay gente Que lo está odiando Muy fuerte Hasta el punto De que no quiere Ni verlo en stream ¿Tú no te vas a dar la vuelta? Parece que no ¿Y esto? Uy Llave del patio trasero Por fin Por fin Vale A ver Sigilo Me va a ver La otra Maldita sea Estoy oculto Es increíble Un artista del sigilo Ni en el Dishonored El Picasso del sigilo Me han detectado ¡Me han detectado! Lo sé Víctor Sé que puedo quitarme El acompañante No me importa Llevar un acompañante Lo que no me gusta Es llevar dos Creo que es un peñazo En combate 5 de 6 Nos falta una De las gordas Nivel 40 De madera ya Significa que puedo pillar El hechizo definitivo Este Dos puntos de hechizo Ah vale Porque tenía que pillar Esta también Pesadilla de espinas Vamos a ponérnosla Sé que no soy mucho De usar hechizos ofensivos Pero Voy a quitarme este Que creo que No es tan bueno No lo noto apenas ¿Lo he saltado? Sí Pesadilla de espinas A ver que tal es Uy puedo subir otro nivel ¿Qué quiero subirme ahora? ¿Sigo subiendo madera? A menos Madera o metal Supongo ¿no? Voy a seguir subiendo madera Sube menos Creo A partir de nivel 40 Antes me daban Más 7 De defensa espiritual Ahora me dan Más 5 ¿O no? Igual depende del nivel Voy a poner metal Podría ponerme tierra Ahora que lo pienso Para poder llevar Equipo más Tocho Equipo más pesado Sí Debería haberme puesto Puntos en tierra Me basta con tener El arma venenosa Y el arma de fuego Mira Casco de campeón Taishan más 5 Es del set nuevo Que decía antes ¡Au! ¡Coño! ¡Ay! ¡Bastardo! Un segundo Antes de ir por aquí Que veo brilles Yo vi en la pelea de Lubu Y es que la cámara no me deja jugar No para de desfijarse Cada parrio Es completamente infumable Se te desfija ¡Qué raro! Eso a mí en Lubu Creo que no me pasó Me ha pasado En una misión secundaria Que es 1 contra 3 Que me ha parecido Más difícil que Lubu Sinceramente Pero porque Es bullshit Lubu mola Es difícil Pero no es injusto Pasa que creo que Igual tiene demasiada vida Lo que sí es una sobrada Es la misión La misión esa 1 contra 3 No tiene ningún sentido Vale Esta es la que da el puente ¿Verdad? Ah pues no ¡No! 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 Me faltaba un estandarte Pensaba que estaría el estandarte Antes del boss Vaya Con lo larga que ha sido Esta pantalla Me va a tocar repetirla Se guardarán los estandartes Que tienes ya ¿No? En las pantallas Espero Pero bueno ¿Y esa flecha? Va a transformar a otro Qué cabrones Va a ser la mejora del fénix ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué coño es eso? Tiene una guadaña Qué guapo Guau ¡Qué diseño más guay! ¿No? Ahí no me he cambiado A ver esto A ver esto Ah, es alrededor Vale, ya lo sé No se ve mucho Del boss Por el fuego Pero bueno Joder Ha ido por el colega Este ataque es como el de las Valkirias Del God of War Pero bueno Ha tumbado el colega ¡Qué guapo ¡Cantadad de la Valkiria! Guapísimo el boss Pero me lo he follado Guapísimo el boss Pero me lo he follado Muy fuerte Me ha resultado muy similar A un boss del God of War Era muy fácil de leer Cuando estaba en el aire Qué huevos, ¿no? El poder de los calvos El poder de los tuertos ¿Qué le está haciendo? Ah, el Fénix Creo que acabamos de conseguir La mejora del Fénix Me sorprende que ya no hay Segundas fases Cierto Este juego no tiene Muchas segundas fases Salvo el primer boss ¿No? Creo que ha sido la única vez Que hemos visto una segunda fase El juego necesita que el boss final sea Tres lupus Me cago en todo, ¿eh? Como si has dicho Hay un bicho gordo con segunda fase ¿Sí? Casi todos los bosses ganan algún movimiento nuevo O patrón Cuando le bajas la mitad de la vida Espero que recuerde El único boss que ha tenido Cinemática en segunda fase Ha sido el El primero Ah, no Tienes razón, Ipa Tienes razón El último boss de ayer Al final del stream Dios Lo hemos curado Tiene cura Yo pensaba que estaba Caput Se ha puesto un parche ya Mira, con el Fénix Eh, me mola el parche Dámelo Dámelo Te lo cambio Este personaje también sale En los Dynasty Warrior Es verdad que hubo un boss gigante Ayer al final del stream Que tenía segunda fase Es el que tenemos puesto Ahora nos lo han mejorado Hay que ver lo que ha ganado Al otro que le clavaron muchas flechas También lo curaste Ah, es verdad Cierto, cierto El tigre, ¿no? El que da Baihu Mejorado Y así es como perdió El ojo interesante Cómo lo adaptan Porque el personaje histórico Era tuerto Coño Pero bueno Tranquilo, hombre Ha salido sangre y todo Igual le estás sacrando ¿Qué ha pasado? ¿A qué viene esto? No me he enterado Y hoy he estado siguiendo la historia Es como muy inconexo Esto, ¿no? Y ahí estoy yo Es que no le veo la relación A lo que estaba pasando Se mandó una cagada por el chupi Ah, creo que ya me acuerdo Pero esto fue en la escena de combate Que lo derribaron Del caballo, creo, ¿no? Ya está Por eso, simplemente Peleaba caballo contra Lu Bu Y pierde Sí, sí Contra Lu Bu, además Ah, y a lo mejor estaba borracho Por borracho raptaron a alguien No me he enterado, tío Es que me parece Que me La historia me da igual En serio Está súper mal contada Me sobra por completo No, no, no Dos no Dos no ¿Con quién me quedó? Vamos a quedarnos con Zangfei Que se redima He hecho que se vaya El que me estaba hablando Yo de verdad creo que el juego Molaría más Si entre las misiones Las cinemáticas Fuesen las otras Las de Las invocaciones Las bestias divinas Simplemente Ese arte me gusta Me gusta mucho más Y parecería más Histórico Con fantasía Metida De demonios Y bestias divinas Por en medio Me parecería más interesante así Oh Parte 5 Ah, mira La de antes ya era parte 5 Nos han dado misiones secundarias nuevas Y de nivel 67 Bueno, estoy cerca del 67 Hola, hola, hola Me han dado un montón de secundarias nuevas Y esta El corazón desinhibido Vamos a hacer secundarias Espérate primero Al The Finals The Finals o The Final No sé si es en plural Desde en sí Tengo acceso Me han dado claves extra Para Carlos y Gapo También Carlos me había dicho Jugarlo hoy Pero me apetecía A Wallon Lo cual es una decisión Muy poco inteligente Por mi parte Porque ahora mismo Creo que está todo el mundo Viendo el The Finals ¿No? Es la Lo hot La novedad Mejoras gratis Ah, no, no No eran gratis Oh, sí Sí, sí Son gratis La siguiente ya no Necesito cuero de rango 8 Tenemos a 0 de rango 7 Me subo la jabalina Venga Mira, me la voy a subir al Al máximo Así tenemos un arma Con algo más de rango En caso necesario Ah, teníamos cosas Para la aldea Ahora que lo pienso Teníamos cigarras Y Lo de la llave Del patio trasero Ah, estos son los subnormales Del 1 contra 3 Como sodio Esta es la del marido Que las mando a buscar Vamos, que nos lo volveremos A encontrar en una secundaria Ese luvú me tiene atascado Lo dejado por hoy Ya me tenía hasta los cojones Es duro Es duro Mucho ánimo Te recomiendo Farmear un poquito por el área Y subir el nivel de moral A 25 Antes de ir a por él Copa de la cordialidad Al patio trasero Encontró la llave, señora El agujero Estrecho Ese eran las catacumbas De la ciudad de antes A ver ¿Qué coño hay aquí? Varios cofres No me jodas También está cerrado Hay que ser hija de puta ¿Por qué lo cierra todo Con tantas llaves diferentes? Oh, mira Perfecto Esencia de vena de dragón Vamos muy bien, la verdad ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no puedo hablar contigo? Qué pelo más liso ¡Uy! ¿Y esto? Pero bueno Secretitos La mierda secreto Pero Ah, esto es detrás De la casa de la herrera Y con ese señor No puedo hablar Qué raro Vale El de las cigarras A ver si tiene algo Para nosotros El juego es un puto troll Llave para una puerta Llave para la segunda Y llave para los cofres Sí Y seguro que cada cofre Tiene su llave Ya verás Ahora miramos La invocación Sí ¿Qué te está pareciendo el juego? A mí me está gustando mucho Me está gustando mucho Pero no es para todo el mundo Y tiene un escalado Un escalado de dificultad Muy raro El primer boss de juego Es durísimo Hay una demo Recomiendo jugar la demo Sobre todo para ver el rendimiento Si lo juegas en PC Si puedes Júgalo en Play 5 Pero si no tienes Play 5 Y quieres jugarlo en PC Prueba primero la demo O píllate el Game Pass Si lo tienes por un euro Y lo juegas ahí Que el juego está en Game Pass Y ya ves si el gameplay te gusta Es pedón de hierro 4 estrellas Ojalá viene con fuego Fuego, tierra y madera Continúa puntos de moral al derrotar Subida de por él Por ates marciales No tiene mala pinta Necesito armas que escalen Sobre todo con Con madera Supongo que ya las tengo La lanza y Y la espada de Jade No hay que darle más vueltas Me he reventado A ver si nos da algo más El de los pandas Y hacemos secundarias Ay, bien Desden Imagino que están repartiéndolos ahora A casco porro, ¿no? Me gustaría probarlo Uno de los próximos días Pero antes quiero acabar este juego Tengo subida tierra y madera Está bien la build Depende del arma que quieras utilizar, Toni No hay Elemento malo Realmente Lo que pasa es que tienes que buscar Luego un arma Que venga bien para esos elementos Yo por ejemplo Me estoy subiendo Sobre todo madera Tengo 40 niveles en madera Y luego tengo Un poquito de fuego Y un poquito de metal Por eso llevo este arma Principalmente Si estás subiendo de madera y tierra Echa un vistazo a los escalados Mira, por ejemplo La jabalina caballería esta No está mal para madera y tierra Pero igual no te la dan hasta más tarde Estas duales Necesitarías agua también Estoy buscando una Que escale mejor Por madera y tierra Sin necesitar agua Ni fuego Joder, macho Pues no estoy viendo muchas El espetón de hierro este Supongo Si te pones algún punto también en fuego Hemos dado la vuelta, ¿no? Pues no hay muchas Igual Buscar una tercera Un tercer elemento No te vendría mal Al final Yo lo que he hecho Ha sido ponerme Todo lo posible en madera Que es mi stat principal 40 Y luego elegir Dos elementos secundarios Que han sido fuego y metal Y un poquito me he puesto en tierra Para llevar armaduras más pesadas Ah, con la app de SteelSeries Te regalan una aquí Pues mira Aprovechad Yo soy full madera Y un poco de fuego Por cierto Quería cambiar esos dos Mucho mejor Esto le va a añadir más seriedad A las cinemáticas Ya veréis Lo malo es que ahora no se va a abrir bien la ceja ¿Algún regalo? No Tengo curiosidad por ver qué tal el de finals Desde Battlefield 4 dejaron de lado lo de mejora destrucción de entornos en los juegos Tengo entendido que es lo principal de ese juego Que todos los... Todo en el escenario se puede destruir Todo o casi todo Pero por lo visto han tenido que utilizar un sistema de... De... De servidores especial para poder hacerlo Hola Cif ¿Cómo va Daniel Caratristelón? Muy bien tío ¿Qué tal el curro tú? Ha sido duro al principio el juego Porque nos hemos topado con una secundaria que era infernal Pero ahora vamos bien Lo probaremos los próximos días A ver si este finde a lo mejor Si puedo pasarme el wolong antes del finde Que es cuando Gappo tiene tiempo para jugar Y ya el fin de semana nos juntamos Carlos, Gappo y yo Creo que los equipos son de tres Además Tengo 40 de tierra, 40 de madera Me puse a farmear 40 de tierra y 40 de madera ¿Y qué arma usas Tony? Mira, justo estaban preguntando antes por Centrarse en tierra y madera Estamos con la waifu Vale, parece de las secundarias un poquillo largas esta Vaya No me está haciendo casi nada de daño Porque hemos empezado ya a nivel 11 Madre mía que paliza le acaba de dar A la pobre Al principio empecé con un bastón yo Estaba guapo el bastón La verdad ¿Qué arma llevas Tony? Por curiosidad ¿Cómo? ¿De dónde estales tú? Vale, pero ahí no podemos entrar Tenemos que volver por las escaleras Vaya Coño Vale Vale, le he hecho parry Voy a llevar cuidado con la voz Que está Teresa durmiendo ya En la habitación de al lado Vale Vale, voy a subirlo por las escaleras primero Espadas duales y alabarda Guay, guay No sabía que eran buenas con... Bueno, claro Depende de las duales Creo que las de cobre eran buenas Uno, dos, tres Me he hecho la una Vale Pesado Vaca tonto Coño, me ha seguido el brujo Está allá abajo No lo había visto Sigilo No, hombre Madre mía Balizar está pegando a la pobre A ver Banderita ¿No hay nada más? Su tortuga ninja preferida es Donate Pero se lleva el bastón Makes sense ¿Cuál era vuestra tortuga ninja favorita, chat? El mío era Rafael No me gustaban Eres un contrarian Desde Siempre tienes que estar cortándonos el rollo Vaya Pensaba que lo tiraba en un área Me había olvidado que no Sigilo 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 Nos enterados ¿Qué te doy? Ay, ni siquiera he revisado Si esto me interesa No está mal Es que estoy esperando A que me suelten uno Que sea Perfecto Y no existe Y da igual Lo que les suelte Yo creo Siempre vuelven A la aldea ¿Esto qué es? Este está guapo ¿Por qué no lo llevo puesto? Soy imbécil Eso está bien también Anuncios Han salto anuncios Perdón Están súper pesados Con los anuncios Últimamente A ti Májate Hasta ahí no llego Hola Luna ¿Cómo estás? Vale Es por allí Primero Teníamos loot Aquí al fondo Hay un señor También Ya no hay señor Mira quien habla Mira quien habla desde Que te han regalado un sub Cabrón Pero aprecio el sentimiento Es como Raúl Raúl Os voy a confesar algo Chat Muchas veces Muchas veces pide Raúl Que le regalen el sub Porque a él Le da igual realmente Está suscrito o no Porque él no usa emotes Ni Ni ve mucho Twitch Pero Quiere animar un poco a la gente A que apoye Porque se suele preocupar Por Por cómo me va Económicamente Porque sabe que las cosas No van muy bien Con Ahora que no tenemos Corsair Ni Playstation Ni nada Y suele Suele hacerlo Para animar un poco a la gente A que se deje los cuartos Las perras Vaya Ha muerto Ah vaya Vaya Coño ¿No quieres tunearte? Gracias ¿Te hemos cortado un brazo? Qué guapo ¿Cuándo podría salir El DLC del Den Ring? No se sabe tío Bueno Se sabe Lo que han puesto En el anuncio De Twitter Pero ya te digo No tengo yo información De Insider Ni nada así Y si hubiera habido Más información Seguro que Lo sabríamos Lo habrían puesto Por algún lado ¿Por qué no he ido A sigilo tío? Ay Dios mío Vale Un segundo Por favor Por favor ¿Por qué poco? ¡Ay, que se nos muere la waifu! ¡No lo permitiré! Mañana es Capcom Hoy es día 8, ¿verdad? La conferencia de Capcom es el día 9 Lo que pasa es que no sé la hora exactamente Que dependiendo de la hora Puede ser una hora en Japón y otra hora aquí Trabajamos en FromSoftware Pero no queríamos decírtelo ¿Cuántos estandartes me quedan? Solo uno principal Vale, estamos terminando ya la secundaria Debe ser ese de ahí De hecho, ese debe ser el boss Mierda Uh Sigilo No me ves, ¿no? No puedes Es ilegal Dudo que este fuera el boss Pero este es el último estandarte A las 11 y 10 11 y 10 del día 8 en España, ¿no? Del día 9, perdón Generalmente lo que hago para enterarme de estas cosas es O sea, yo normalmente tengo en cuenta la fecha en la que hay conferencia Y luego ese día Me levanto Entro en Discord Y miro a ver lo que ha puesto SuperPi Me vio ¡Hola! ¡Hola! Oye No está mal Hace bastante daño a la postura Al espíritu Debería subir nivel ya que estoy Subir nivel Para poder llevar una armadura mejor Se viene al final ya Todo listo para lo que se avecina Uh Hay estructuras arriba Pero creo que no Claro No importa Este boss no me gusta nada No, no quería hacer eso Ya está No quería invocarla Al Fénix No hemos mirado la mejora del Fénix Que nos han dado Wallets, por cierto El trasfondo de esta misión era más Dramático de lo que pensaba ¿O qué? ¿Tickless System? Yo había escuchado en un podcast Que los servers del Del Counter Strike 2 Este que está Que se rumorea que va a salir Iban a ser de 128 tick Como los del Valorant Y el competitivo Del Counter de toda la vida A ver Preparación de batalla Bestia divina ¡Zuque! Para la nueva, tío ¿Qué es lo que hace exactamente? Sale y embiste Igual es bueno para un solo objetivo Nos han dado Subida de poder al usuario Por acertar un impacto Con artes marciales Vale O sea que cuando saque a Zuke Debería hacer una de estas Entiendo Entiendo En PC, Tony En PC Soy uno de los Suertudos Que pueden jugar en PC Sin demasiados problemas Ni claseos Ni Mal rendimiento Pues una lotería En Play 5 Por lo visto El juego va de puta madre Lo malo es que tenéis Menos opciones De personalización Y Bueno, de Personalización no De Ajustes Gráficos Pero vamos Lo mismo te la pela ¿Dónde salí vosotros? Estos enemigos Son un coñazo Porque como no los entiendo Tienen ataques muy raros Que son como zombies Deberían tener ataques raros ¿Puedo subir por aquí? Por favor Me pego un guantazo ¿Cómo? Ahí va Ahí me ha visto justo ¿O no? Sí Madre mía Sale aquí Dios Súbete aquí ¿Puedes? Baja Tonto Por favor Que tonta es la IA Tío Venga Por aquí Tonto Por las escaleritas ¿Subo yo? Venga Subo yo No, ya va Tú puedes Vamos corazón Muy bien También se ha filtrado el CS Go 2 en Dota ¿Cómo? Y skin de B ¿Pero es Counter Strike 2? ¿Contra Strike Global Offensive 2? No se sabe eso aún ¿No? Es como que el nombre que le han puesto por ahora es Counter Strike 2 Pero claro No sé si es un juego nuevo O es un upgrade gráfico del Del Global Offensive Y ya está Ah coño Si ese es el estandarte que tenía que pillar ¿Y ya está? Me sale que por aquí hay algo Por los tejados No me queda claro ¿A dónde tengo que ir? Ah joder Se ha abierto la puerta esta Boss Boss Madre mía Vale Este boss Me costó un poquito Era débil al fuego Puede ser Me parece recordar Joder Y mira que es evidente Macho Macho Pues ahora mismo Me acaban de echar cum En la cara Se me da muy mal Este boss Fatal Menos mal Menos mal Pero de culo Se me ha dado de puto culo Ah Hola De nada De nada hombre Ah es el viejete Me acuerdo de él Se teleportó en una misión también al final Hola Kami Buenas noches Gracias ¿Cuánto me quedará de juego ¿Cuánto me quedará de juego de lo principal? Me pregunto ¿Qué hora es? Por cierto Vale ya va siendo hora de acabar el stream A ver si podemos hacer alguna misión secundaria que no sea muy larga ¿De esas de desafío? Mira esta tiene Tiene pinta de ser de las cortas Una amenaza inminente de invasión por parte del ejército enemigo Qué bajón de frames me acaba de dar Mega bestia Lo habéis visto Una invasión inminente Tienes un par de secundarias que son mano a mano Genial Va a ser boss y Boss de invasión A lo mejor Y Bandera Unas 8 o 10 pantallas principales Más o menos En serio Maestro del báculo LLR Este sí que es un jugador Unas 8 o 11 pantallas principales Unas 8 o 11 hating C throwing Uff, que putada Que buena Me está humillando, ¿eh? No, 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 no Uy, 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 ¿y esos teleports, qué? Uff, uff, le he ganado Uff, primer PvP, serio Y no era malo, ¿eh? El tío Pero la misión secundaria es el PvP Qué curioso ¿Esta misión qué pasa? Que simplemente mete a... A dos jugadores En la instancia Qué buena Llegó a saberlo y habríamos hecho Una... Una predicción Una pequeña votación Ganó el mejor Me hacen un resumen del juego Muchos palos Se parece al Sekiro Pero peor Muy divertido igualmente El PvP está muy guapo, sí, sí Cuando hemos empezado a esquivarnos Bueno, a esquivarnos A hacernos los parries Todo el rato Que no nos pegábamos el uno al otro Ha habido unos segundos Que... Hemos clavado Tres parries seguidos cada uno Ha estado muy guapo Qué bueno Me quedan dos De... De esta parte Chinos enfadados Pegándose muy fuerte Exacto De eso va El juego Ya por el nombre Se notaba que era un jugador Y ha hecho emotes también Que eso tengo entendido Que es algo muy propio De la... Ah, Colacao Muy propio de la comunidad De los Souls ¿No? De los PvP Vaya ¿Cómo? ¿Cómo? Le meto también electricidad Con ese ataque Está muerto Oh, me ha dado su armadura Creo Y... Dos piezas de cuatro estrellas Cómo mola el combate del juego De verdad Es una pasada La reverencia antes del PvP Es un must Pues yo le echo provocación Igual ha estado feo, ¿no? Tendría que haberle hecho otra reverencia Cuando le he ganado Chao, Zigi Buenas noches Descansa Cuídate Ah, no es armadura Vaya Tenía buena pinta Igualmente Qué vicio de juego, tío Es que no quiero parar de jugar De verdad Cuando ganas apuntas hacia el suelo con el dedo Sí, eso lo hacía Moon Moon Me acuerdo En el chat ponían emotes Cada vez que ganaba un duelo Oye, pues me ha gustado un montón el PvP Ha sido súper intenso Oh, si el juego fuera... Tuviera un poquito más de éxito Estaría guapo hacer un stream full PvP La verdad Si el juego gustara un poquito más Uy ¿Aguro más? Vaya Hmm ¿Ya está? Sí Esta tampoco creo que sea muy larga Porque ya Hemos puesto dos estandartes De tres Y somos nivel 15 Por aquí seguro que hay otro estandarte Chiquito Ahí están Para su armadura es lo de levearlo al 10 Ya, pero es que ese no sabía si era un personaje Que puedo llevar yo en el equipo o no Luego le echo un vistazo igualmente A la armadura que me han dado Vaya O ¿Cómo no? ¡Aaah! Estoy yendo muy a saco ¿Ya está? Esta misión te desbloquea un mano a mano Con tu compa Zhao Yun Creo que se ha bueado No hay nada más por aquí, ¿no? No, no hay nada más Pues vamos a ver el boss O lo que sea, ni boss Señor, enfadado Este era el inicio de la pantalla Si no recuerdo mal Vale, van a ser también varias oleadas Estos me van a aguantar más No, no hay nada más No había visto al pájaro Oye, podéis dejarlo en paz A mi colega La cámara es un lío a veces ¿Ya está? Sí Buenas noches, Kindred Curtido en la batalla Mando un logro Será muy difícil platinar este juego Igual hay algún logro De hacerse poses sin morir o algo así Esta noche soñaré con hijoputa Lubu Mañana lo reviento Que he muerto como 20 veces Descansa, Tony Mañana seguro que Que lo sacas Al final son puro Puro parreys Nivel 69 No podéis verlo Pero nice Ah, espérate Me habían dado El uno contra uno, ¿no? Sí Es la última secundaria De la parte cuatro ¿Cuántas partes hay? ¿Alguien lo sabe? Nice Nice cock Míralo, ahí está Joder, macho He llegado tarde a todos los parreys Bien, parado Se ha enfadado Ahora se ha enfadado él Nada como la misión de enfrentarse a los tres De la... De los Huang Qué asco de misión Se te ha talgado la protección de la bestia divina Killing Gracias a vuestros fuertes vínculos Eso es que le han dado La bendición extra Al final me he venido muy arriba Y te quedan solo cinco pantallas principales Vale, eso es otra cosa, Ivanovics Te has venido muy arriba, sí Pues calculo que hay seis partes, entonces Más o menos Puede que la parte seis sea... Sean solo una o dos pantallas Vale, creo que hemos hecho todas las secundarias Ya Menos de la parte cinco que hay dos No, hay una Y la... Bueno, pues venga, vamos a hacerla Espero que no desbloquee otra Pero si es solo una misión secundaria Vamos a hacerla Y así mañana empezamos con la principal directamente No, no, cinco misiones principales 5 partes imposible Llevamos ya la mitad del juego Más de la mitad, quiero decir Creo que ayer llevábamos la mitad Después del stream ¿Quién eres tú? Creo que la primera GPO es esta ¿Esto es secundario? Mestimenta de bandido Taishan Las últimas principales Estoy viendo que meten saltos de niveles importantes Así que te tocará hacer varias secundarias Vale Estoy haciéndolas todas por ahora Lo que no estoy teniendo que hacer es No puedo subir ahí, ¿no? No Lo que no estoy teniendo que hacer es Farmear por ahora Repetir misiones Por aquí es por donde tendría que haber entrado, ¿verdad? Había un ítem Aquí está Jóvenes, ha pasado el juego en apenas ocho horas Sí, sí, sí Estoy seguro de que se pueden hacer speedruns Incluso más rápidos que ocho horas Pero... Porque ya sabrá pasar el juego por su cuenta una vez La primera run Dudo que le dure a nadie Menos de diez horas Pero seguramente se puede pasar el juego en diez, sí Si ruseas a saco Y eres dios Con los parries El liberador guo Ojo ¿Tú quién eres? Coño Se ha buggeado creo porque estaba hablando el otro Monedas de cobre Toma Me sobra Ah, esta estaba al principio en la aldea y se fue creo a buscar a su marido Me queda un estandarte Tiene que estar aquí dentro Venga, y pago unas luces Yo acabo en breves También Ahí está el estandarte que me falta Uh Vale Nivel veinte Rómpele la cola Perfecto Si le... Me acabo de dar cuenta Bueno, me he dado cuenta de la misión de antes Porque al romperle... Al caerle en la cola directamente Lo primero que hace al levantarse Es regenerarla Y la animación tarda un rato Así que es perfecto para partirle la madre Mira, esencia de vena de dragón A ver Llego hasta ella, ¿no? Espero Sí Sí Se murió Podría haber venido por este primero La verdad Bueno Por mí, de acuerdo Uy, uy, uy Genial Vale, ya sé dónde estoy La zona de plataformeo está rara Lo hemos practicado antes, por suerte Coño Bastonazo en mi cara Podría haberme echado la cura ¿Quién está creando los rayos? Es mi colega, espero No, no lo es Ahí está Cabrón Ojo No sabía que podía llegar hasta ahí No hit de los Toho Madre mía Ya son ganas Un no hit de este juego No solo me parece Plausible Sino que encima Creo que puede ser muy divertido Hacer no hit de este juego La verdad Pasa que está pasando tan desapercibido Ok, no sé si Habrá alguien interesado El equipo de brujo me da igual No estamos yendo a magias Aquí ya Aquí ya Bueno, entonces no he venido por aquí Esto desde el final, ¿no? ¿Y por qué iba a estar aquí en las alcantarillas? Madre mía, qué lío Vamos a ganar distancia un momento Qué mareo He fallado Es que he pegado varias veces Arco de bambú más 5 ¿Cómo? No me he dejado ningún camino, ¿no? O por aquí ¿Perdón? Ay, Dios Me he perdido Han puesto la roca esta delante Yo creo que es más fácil el no hit de este juego Que el del Dark Souls 3, por ejemplo Puede ser Ya os digo La ventana de parry de este juego es muy Grande Y el arma con la que empiezas Sin ir más lejos Es la que tiene más Porcentaje de desvío O como se llame Así que estaría de puta madre Para empezar Y no volver a tocar nada más Si lo piensas Tengo que volver No puede ser No, las escaleras esas Llevaban un callejón sin salida ¿Para dónde coño es? Me tengo que haber dejado algo aquí Media vuelta no hay que dar No tiene sentido A pesar de que cuando hemos entrado aquí El personaje Ha dicho que no cree que vaya a estar por aquí El que buscamos ¿Qué? Pues nada No queda otra que volver Ah, es un bug Hay gente a la que no le aparece No me jodas ¿Y qué hago? ¿Tengo que reiniciar la misión? ¿O qué bajón? Acabar así No me digas Parece que te está pasando lo mismo que a mí Ah, que a ti también te pasó Pues mira, me he dejado esto Lo encontré Estaba escondido, hijo puta Ahí está ¿Salen en otros sitios? ¿Dependiendo de la misión o qué? ¡No! He equivocado Bueno, tampoco pasa nada Porque esta era la última misión A no ser que hayamos desbloqueado ahora una nueva Para enfrentarnos al tío que iba con nosotros Igual son zonas aleatorias Yo busqué un vídeo y no me salía Está un poco escondido, ¿eh? Joder, tío Las pantallas de carga Son infernales No, no hemos desbloqueado Ninguna secundaria más Ya está Queda a seguir A ver, que subamos un nivel ¿Cuánto da esto? Diez mil Creo que con uno es suficiente Sí Nivel 70 Vale Pues ojo, hemos subido Y creo que hemos empezado la stream A nivel 52 Hemos subido un buen puñado de niveles ¿Es normal en los Nioh acabar el... El juego alrededor de nivel 100? ¿O qué? ¿Cuántos colegas? Sí, bastante Entiendo Ha asomado la Ichi A la cámara Va a saludar Termina sobre el nivel 100 Y los DLCs empiezan sobre el 120 Así que toca farmear como un enfermo No sé si volvería para los DLCs Puede que sí Depende de lo... Interesantes que parezcan Desde fuera ¿Qué quería hacer aquí? Ah, sí Dudo que haya encontrado nada más para mejorar No No hemos encontrado el 0 de Rango 8 Es que igualmente... De verdad que no entiendo ¿Por qué hay tanta variedad de equipo en estos juegos? Sí, total Para craftear y... O sea, para mejorar las cosas Estás limitado por el progreso de la misión principal No voy a encontrar a 100 secundarias a 0 de nivel 8 Ni cuero de nivel 8 Imposible Sí, voy al canal a mí también Creo que es culpa de que ninguno grande lo está jugando Ha tenido mal lanzamiento Y... Y la peña, pues... Los streamers grandes han pasado hasta el culo del juego Porque les pillaba en mitad de otros eventos Y a lo mejor si tenían... Algún patrocinio o algo Tuvieron que dejarlo Porque les... Les coincidía en mala fecha Es el garrote original que teníamos, ¿no? Confianza celestial Conquista triunfal Esas son especiales, creo Voy a guardármelas Conquista triunfal O varias A estas de... Regresa 2 Vale Hemos hecho un poquito de limpieza Mañana podemos revisar A ver si hay alguna pieza de armadura Es que tengo demasiadas Que tenga buena pinta para... Para cambiar La de Baiju Pero... Igual lo miro off stream Porque en stream Me agobio Not gonna lie Debería hablar con los NPCs Pero bueno Lo dejamos para la próxima El bus de la siguiente zona Está bastante chulo Y también me costó bastante No llego al extremo de Lubu Pero me mató bastante Perfecto Así empezamos con... Con una misión guapa Mañana Dejamos las aventuras De Daniel Long Por hoy Me están gustando Las... Las secundarias Bueno, estoy pasando bien Con ellas Repetirlas igual No me apetece tanto Pero... Son muy divertidas Hacerlas una vez al menos Por eso digo No me importa hacer Todas las secundarias Pero repetirlas para farmear No me... No me llama tanto Igual para el endgame ¿No? Pero lo que es para la historia No me llama En principio Con el Stranger of Paradise Me pasó lo mismo Creo que las misiones secundarias De este juego Están... Un poquito más chulas Que las del Stranger De todas formas No me mataas en español Que las misiones secundarias No me mataas en español ¡Gracias!